Señoras y señores, niños y niñas, muchachos y muchachas, viejitos y viejitas, bienvenidos al primer capítulo a un podcast que teníamos planeado lanzar antes de pandemia, conocido como la voz de ustedes, pero pues bueno, no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla, ya tenemos a nuestro primer invitado y es un personaje bastante cotizado en el amplio mundo del jaripeo, muchos le llaman el más viral, un jinete que todos quieren tumbar, muchos dicen que es el más bueno, muchos dicen que es el peor, muchos dicen que le echa mucha crema a sus tacos, pero aquí tenemos señoras y señores con ustedes, al Chompas de la Guadalupe, Chompas. ¿Qué hay compadre Germán? ¿Cómo andas viejo? Andamos bien activados ahorita. No me gusta saludarte, canijo. Igualmente, ya saben. Fíjate que este es un proyecto nuevo, antes de pandemia lo teníamos ya planteado como la voz de ustedes, el punto es que toda la gente interactúe, pero pues bueno, eres el primer invitado, es el primer podcast, eres el primer invitado, es el primer podcast y pues contento de tenerte aquí en el estudio con nosotros. Pues gracias a ustedes por invitarme, compa, aquí estamos, cuando gusten, ya saben. ¿Qué tal, mi Chompas? ¿Cómo te ha ido últimamente este año 2023? ¿Cómo te está yendo? Pues gracias a Dios, bien, me ha ido bien, he tenido éxitos, he ganado torneos, he tenido buenas jugadas y ahí vamos para adelante. ¿Ya has participado en torneos este 2023? Ya gané un toro, apenas, con el toro que me hice viral. ¿En el torneo en el tule? No, ajá, con este toro, gané apenas un torneo de un toro. Ah, o sea, ganaste un toro. ¿Participaste con el toro en el tule y ganaste un toro? No, apenas, aparte del tule, monté en un torneo que hizo Rancho Lagustero, ahí en Etla, y ganamos un toro. No inventes. Fíjate que es algo curioso que exista un torneo y como premio regalen un toro. Sí, yo, pues, para ese torneo me habían hablado para juez, pero le dije al ganadero que no, no podía, porque me había hablado el de la joyita. Y ya me fuimos al torneo ese día y un mes antes creo que me había privado el toro, el hul, y le dije, ha llegado un comedor ahí en Paso de Rancho Petrolero. Digo, yo voy directo a ganar el toro. Seguro, sí, échale ganas, pues, vas a ver, mañana me lo traigo, y he hecho y derecho y a lo que fui. ¿En dónde se vivió ese torneo? Ahí por Etla, se llama. ¿Oaxaca? Ah, por Oaxaca. Oye, y es que Oaxaca está grandísimo, más de 500 municipios, ¿no? Hay bastantes. Creo que es el estado con más municipios en México, ¿no? ¿O hay otro que nos gane? No, no, ¿verdad? ¿De qué parte eres tú de Oaxaca? Yo soy de la costa de San José, por eso, tú te ves Juquila, Oaxaca. Juquila, ubico Juquila por la Virgen de Juquila que viaja en toda la república, ¿no? La Virgen de Juquila milagrosa. Sí, pero ya han ido a mi pueblo, parece. ¿Sí? Sí, fueron cuando fue el Aguaje. Ah. Sí. Ahí eres oriondo, ¿de ahí? De ahí, de ahí, de San José el Progreso. San José el Progreso, Oaxaca. ¿Quién iba a pensar que San José el Progreso iba a ver nacer a uno de los jinetes más virales de las redes sociales? ¿Te crees lo que te está pasando ahorita, Chompas? Que, pues, tienes bastante alcance con lo viral que te haces en las redes. Pues yo lo tomo a lo normal, como si fuera un jinete normal también. Yo, como le he dicho a todos, lo viral o lo, como dicen muchos, tiene fama, no me va a cambiar la forma de ser. Yo sigo siendo el mismo. Hace poco te presentaste en La Monumental, justo yo te recibía ahí afuera de la plaza, te ibas bajando de un taxi y te hablaba la gente. Yo sí me quedé, se ve todo en el jaripeo, pero de esas pocas ocasiones donde te sorprendes, gente que verdaderamente te ubica. Y ese momento te habías bajado sin camisa y la gente te conoce más sin camisa. Sí, es como ayer, es como ayer que andaba yo sin camisa, me dirían, ¿quién sabe quién es? Ya cuando me quité la camisa, ya empezaron a pedirme fotos y ya me estaba yo amarrando así. Digo, sí, me la tomo, no es bronca. Pero a veces te desconcentran al lado de montar, pero hay que aguantarse. ¿En qué año naciste, Chompas? En el año de 1984. ¿Tienes 36? No, voy a cumplir 39, el 5 de mayo. Soy del 84, 1984. Ah, pensé que 86. No, entonces, si eres del 84, habrá que sacar bien cuentas. 1984. No, pues ni moque, 1800. En 1984 tienes 36, ah, sí, 39. Sí, voy a cumplir el 5 de mayo. 5 de mayo cumples 39 años. ¿Y cómo te sientes a esa edad? Pues yo me siento todavía con pila. Oye, ¿y montando desde qué edad, Chompas? A los 9. ¿Cómo fue que inicias a montar? Allí en San José del Porreso, ¿ibas a jaripeos? ¿Qué primero llegó a ti? ¿La escuela? ¿Ibas a la escuela o te salías de la escuela? ¿Cómo fue, Chompas? No, nunca me salí de la escuela para ir a montar, pero ahí, por lo que yo me metí a la asociación de charros, ahí sacaban a la reina el 15 de septiembre y el 16. ¿Qué año estamos hablando? Ya tendría yo unos 8 o 7 años. De morrito, anduve así, como tenía... Mi abuelo tenía vacas y caballos y andaba yo montado. Y ya me empecé a pegar, a pegar. Y a los 9 años, ahí me monté primero todo a fierro. ¿A los 9 años? Sí. ¿Ahí en San José del Progreso? Ahí fue la primera privada y me hizo perder la mente. ¿Cómo? O sea, tu primer monte y... Sí, me dejó inconsciente. Yo cuando ya me levanté, estaba abajo de las gradas. No había nada de gente, estaba oscuro. Llegué a mi casa, toqué la puerta. Me abrió mi jefe. ¿Cómo estás? Bien. Pasando y me tumbaron unos en la espalda. Y sí, se enojaban que no montara yo. O sea, que a los 9 años, tu primer privada, tu primer monta. Mi primer... ¿Porrazo? Sí. ¿Y tu papá qué te decía cuando montabas? ¿Cuántos hermanos tienes? No tengo hermanos, tengo hermanas, tres. Ah, ¿ya todas ocupadas? No, una está soltera. Ah, caray, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Yo creo que todavía hay oportunidad, todavía hay oportunidad. Sí, no, no, yo no me enojo. No te enojas, ¿no fuiste celoso? Yo soy celoso, pero cuando andan haciendo algo malo, yo le digo, tengan novio no hay problema, pero también hay que portarse. ¿Ninguna de ellas monta? No. ¿Ninguna quiso montar? No, la que le gusta más el ambiente del jaripeo, pero no le gusta montar, es la más chica, la que está soltera. La que está soltera. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Eréndira. 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 Ajá, Eréndira. Eréndira García. Y Ménes. Y Ménes. Entonces son de familia seis. Tus papás, tú y tus tres hermanas. Ah, exactamente. ¿Tú eres el mayor? Sí, yo soy el mayor y el que dice hombre. ¿Hasta el momento tienes registrado que eres hombre? Sí, por la que la partera dijo yo. No, está muy bien, chompas. Entonces, después de esa primera jugada, ¿qué te dijeron tus hermanas, tu mamá principalmente? Porque en el jineteo la que más se preocupa, yo creo que considero que es la madre. Sí, pues con ella no tuve problema del primer evento de la monta, fue con mi jefe, porque me golpeó. Ah, ¿te pegó? Sí, me pegó. O sea que después de montar, quedar privado, llegaste a tu casa y te pegó. Sí, entrando, entrando y dale. ¿No te enoqueó tu papá tampoco? No, sí me reventó la espalda, me metió dos nomás. ¿Con qué te pegó? Un cinturón. ¿Mojado o seco? Si alguien sabe cómo estaba, pero me pegó y me tronó la espalda, me la reventó. Y para que no monte, pero como dice el dicho, el burro entre más le pega, más burro. Y ahora le quiero poner ese dicho a mi jefe, en la que no querían que montara y que adivinen dónde estoy. Sí, todavía los tienes, ahí radican en... Sí, mi papá vive y mi mamá también. ¿Todavía? Sí, gracias a Dios. Bueno, y lo comento porque después de la pandemia a muchos nos sorprendió esta enfermedad y muchos se fueron y atacó fuerte. En lo personal a mí me andaba yendo para el otro lado, jamás me he sentido tan cerca del otro mundo, quizás por llamarlo así. Este, en esa ocasión, jamás me sentí tan cerca como cuando me pegó COVID. COVID es... pero bueno, por eso te preguntaba. Sí, sí, están ahorita, gracias a Dios, todavía viví. Qué bueno, y te ven ahorita. Pero bueno, antes de ir más adelante, después de que te pegó, dices que entre al burro más le peguen, más burro se hace. Tu primer monta a los nueve años, seguiste yendo a las charrerías. ¿Ese fue un becerro el que te privó? No, era un hermano de un toro muy famoso allá de mi pueblo. Su hermano se llamaba Titani, muy buenos los toros, de Chano Ruiz. Chano Ruiz. Sí, muy buenos tenían. Tenías nueve años, era en el noventa y... noventa y cuatro. Soy malo para las fechas, ¿eh? Tendrá como unos veintinueve años. ¿Tendrá unos veintinueve años? Sí, porque al 5 de mayo cumplí 30 años montando. ¡Guau! Entonces, después de ahí, ¿seguías estudiando? Tenías nueve años, ibas en cuarto de primaria. Estudiaba, seguía estudiando. Yo, este, nunca me salí de la escuela. Lo que me destanteó fue lo del... Hice palgabachos, pero me destanteé de la escuela. ¿Hasta qué grado estudiaste? Ah, primero de preparatoria. No, hombre, pues sí llegaste. ¿Con qué pensabas ser de grande a esa edad? Pues yo quería meterme al ejército o a Federal de Camino, pero... Bien estrictas a guerreras. Sí, pero le estaba echando ganas. Pero me dijeron que no daba mi estatura para eso. Creo que en la milicia, primero, debes de cumplir ciertos requerimientos con la estatura. Creo que el mínimo es unos 68. Antes tenía mucho, pero ahorita ya no, ya entra mucho. En la edad ya no, la estatura ya no te la checan, creo. Ah, ¿ya no? Ya no. Antes sí era muy estricto. La estatura, todo eso. Porque ahí, entrando al ejército, podías estudiar, puedes estudiar. Sí. ¿Querías estudiar ahí en el ejército? A seguir, meterme al ejército y seguir estudiando. Sí, porque hay un departamento donde tú puedes estudiar. Ajá, para lo de mecánico quería yo también seguirle ahí. Creo que es transmisiones, ¿no? También ahí, algo así es la carrera. Ajá, pero me dijeron que no daba la estatura idea. Le dije no, mujer. ¿Cuánto mide, chompas? Como 1.75, bro. Ay, chompas, si la haces, viejo, entonces. Pero me dijeron que no, de qué era, no sé. ¿1.75 mides? 1.75, era 1.73, ya ni me acuerdo. Bueno, la gente que sabe de estaturas, yo creo, considero que un jinete no hay que medirlo del suelo a la cabeza, sino del corazón al cielo. Así es. ¿Verdad? Eso es, yo creo que lo más importante que hay que manejar en un jinete de tu talla. Y yo creo que de todos, de todos, porque todos son importantes. Entonces, ¿llegó primero de prepa? ¿Te fue siempre? ¿Fuiste de buenas calificaciones? Este, a los nueve años, ¿te aventaste toda la secundaria montando? ¿Después quisiste montar, no montar? Pues sí, hubo un tiempo que estuve sacando buenas calificaciones, pero después, como todo, ¿no? Empecé en el cotorreo, ya empecé a bajar, pero después empecé a subir otra vez. Pero sí, seguí montando. Me anduve pegando mucho con unos chavos de allá, con el peluche, con el de un tomo de esto, el de un tomo de coche. ¿A los nueve, diez, once, doce años, trece años? Me metían entre la cajuela. Yo me iba, yo quería aprender bien. Me metían en la cajuela, me sacaban a, yo llegaba allá, me metían a los concursos, a bailar, ganaba el primer lugar, me quitaban la feria. Me hacían así, feo, pero... ¿Te traían de botana? Ajá, pero estuvo bien, ¿no? Porque aprende uno bien cuando sufre. ¿Sufriste chompas para aprender a montar? Sí, porque nunca me prestaron espuelas y cuando yo las compré, tenía que aprender yo solo, viendo películas, así, fui buscándole. ¿Pero por qué no te querían prestar espuelas? O sea, ¿te veían como la envidia? No, 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 sino que, pues, si te quería yo algo bueno, tenía que aprender. Tenía que yo sufrir, pues, y el que sufre sabe hacer sus cosas bien y valorarlas. ¿Cuánto fue cuando, qué edad tenías cuando te compraste tu primer par de espuelas? Como a los diez años, creo. ¿Te compraste tus primeras espuelas? Sí, porque cuando monté a los nueve, otros chavos me hacían paro, pues, pero los que andaban, no. Sí. ¿Y andabas ahí por la región montando? ¿No salías de San José? No, iba a Pino, a Río, así, a Santa Rosa. ¿Mismo Oaxaca? Sí, de ahí, de la costa. De la costa. ¿Qué tan lejos queda Puerto Escondido de...? Dos, como dos horas de mi pueblo. ¿Qué es lo más turístico, no, que tiene esa costa? Sí. Este, salía yo para Guerrero ahí, pero hasta, sí, por Guerrero. Ya salía a montar todo, ya, más o menos. Entonces, ya que te hiciste tu primer par de espuelas, ¿tu papá te seguía pegando o ya no te...? No, me regañaba nomás. Mi papá nomás. ¿Te pegó nomás una vez? Una vez. ¿Habló tu mamá con él? Ajá, mi mamá hablaba con él. Mi mamá me dice que ya no montes, hijo, es peligroso, te va a pasar algo. Y ya después de que me vine para Oaxaca, pues... ¿Oaxaca capital? Ajá, ahí llegué a chambear con los camiones, montaba, iba con las empresas a chambear y me salía, me iba muy lejos para que no escuchara yo jaripeo. Y como quiera escuchaba, me salía. O sea, ¿llegaste a Oaxaca a trabajar de chofer de camiones? Ajá, con los camiones. ¿Pero qué edad tenías ahí ya? Tendría como unos... bueno, ahí en Mitla tengo viviendo, tendré como unos 23 años, 24 años. ¿Tú ese tiempo estuviste...? A ver, para más o menos recapitular. A los 9 comenzaste, a los 10 te compraste tu primer par de escuelas, después seguiste estudiando, bajabas, subías, la adolescencia, llegaste primero de prepa, tenías 16 años, de ahí te metiste a trabajar, ¿qué se dedicaba tu papá, tu mamá? Eh, yo siempre, bueno, he chambeado porque mi papá sembraba plátano. ¿Plátano? Plátano, jolí, todo. Y como también anduve, aprendí también a manejar el tractor agrícola, pues iba a chambear, a estudiar, así a rastrear. ¿Le ayudabas a tu papá? Sí. Y bueno, porque las demás... bueno, bueno, porque tus hermanas, pues ahí en la casa con tu mamá. Ajá, porque mi mamá dedica el pan, hasta le ayudaba a veces a mi mamá. Ah, ¿tu mamá hace pan? Sí, a rastrear y todo eso. ¿Y tus hermanas le ayudaban? Igual. ¿Tú te ibas al trabajo duro? Bueno, ¿quién dice que las labores de hacer pan no son duras también, no? Sí, es bueno porque ella no tenía molino, todo a mano, rastrear con la batea uno. ¿Y vendía pan ahí? Sí, mi mamá vende pan. ¿Hasta la fecha vende pan? Sí, hasta ahorita. Sí, vende pan. ¿De ahí de la región? Ajá, así como hacen ahí, de capricho. Cuando ves Día de Muertos, hace pan de muertos y todo eso. ¡Guau! Bien rico ya me imagino. Sí, espero un día y lleguen por ahí para que les lleve a probar el pan. No, pues ya dijiste, yo soy fanático del pan, a mí me gusta mucho el pan. Sí, no es porque a mi mamá le voy a dar que es bueno, pero sí sabe bien su pan porque lo ha llevado a Allende Vivo, donde mi esposa lo le regalaba a la gente. Luego le dicen, no, hasta ha llegado al grado de que le han encargado pan a mi mamá de Allende Vivo. O sea que hasta la fecha tu mamá sigue vendiendo, más de 20 años vendiendo pan. Sí, hace pan también. Ahorita le ayuda a mis dos hermanos también. ¿En horno? Sí, en horno, pero ya tiene horno de gas. No, pues ya un poquito mejor. Sí, ya tiene para que le ayude con el molino para reservar todo eso. ¿Y antes era un horno de piedra o de adobe? De adobe. De adobe. Sí, y es más sabroso el pan en el horno de adobe. ¿Y todavía lo conserva? Ahorita no lo tiene, pues porque es muy amplio, ahí hizo un techado. Ya acomodó mejor las instalaciones. Bueno, es que todo tiene que ir evolucionando. Pues sí, como ella ya es grande, a mí ya más le ayuda a ella, pues. ¿Y tus hermanas siguen ayudándole o ya? No, sí van a ayudarle. Sí van a ayudar. Sí. ¿Y qué dice tu mamá ahora que andas montando? Pues no, me dice que me cuide, que le eche ganas y pues que ya me porte serio. Y le digo, no, pues le digo, ya está habiendo cambio. Ya no soy el mismo diante. Chompas. Entonces, ¿te la pasabas trabajando y dónde era tu papá en el Plátano? ¿Tuviste la oportunidad de manejar un tractocamión? ¿Te vas a los 21, 22 a Oaxaca Capital? ¿Los jaripeos seguías yendo a montar? Sí, montaba y trabajaba, montaba y trabajaba. ¿A qué edad te empezaron a pagar por montar? Más o menos cuando me vine para acá, para Oaxaca, como a... O sea, ¿cuántos años te aventaste montando sin que te pagaran? Pues de los 12 años empecé hasta los, qué serán, los 18 años. ¿No te pagaban? No, yo montaba, hasta llegué a montar así como tipo con espela charra amarrada con alambre. Y me, pues, ¿te gustaba una muchacha? Montaba o por la banda. Yo casi montaba más por la banda. Porque montar y tener bandas en tu casa... ¿Cómo bandas? Bandas, las bandas que te entregan las madrinas. Ah, ya. Y aunque no tuvieran lana, yo... El que tuviera bastante banda en su casa era un orgullo. Yo llegué a tener mi cuarto, mi cama llena de bandas. Yo las tenía todavía conservadas, pero ahora que fui mi mamá ya las tiró. Pero ahí también acá donde vivo tengo unas. O sea que son bandas de un reconocimiento, un regalo que te dé al mismo pueblo. Las madrinas. Porque cuando le quedabas un toro te daban una banda. ¿Y tú montabas por las bandas? Yo montaba por la banda. ¿Cómo si fuera una medalla para alguien que corre? Yo no cobraba nada de feria. O sea, te aventaste... Porque me gustaba también, siempre me ha gustado lo de montar. ¿Hasta los 18 te montaste, te aventaste sin cobrar? Sí, sin cobrar. ¿Recuerdas tu primer monta pagada? ¿Cuánto fue? Mucho, mucho me pagaron 600 pesos. Y yo pues me sentía... ¿En aquel tiempo? Sí. ¿600 pesos? Sí. Yo pues no veía mucho por lo de la paga. Yo porque siempre me ha gustado. O sea que jamás lo viste tú por una paga. ¿Te era mala satisfacción que te dieran una banda? Yo me... Era mi... Mi gusto era montar, llegar y montar. Pero ya cuando vi lo de la banda, que alguien tenía banda. Era un orgullo. Y pues le echaba más ganas. ¿Y en ese lapso de tiempo, de los 9 a los 18, ya te quitabas la camisa? No, no. Yo andaba siempre así, sin camisa en mi casa, pero montaba con camisa. Eso pasó acá en la región mije. ¿Después de los 18? Apenas, no tiene mucho. ¿Ah, no tiene mucho? Ahí vamos ahorita para allá. Ahí vamos ahorita para allá. Entonces llegas, al edificio te empiezan a pagar, recibes por tu primer monta 600 pesos. ¿Y así cuánto tiempo te mantuviste? Siempre fueron 600, a veces fue menos, siguieron las bandas. Antes de que agarraras el camión en Oaxaca. Ah, no, sí me mantuve un buen tiempo cobrando 600, 300, pero no me interesaba a mí la paga. Yo por montar, por hacer algo bien, pues, y pues sí, siempre anduve así. Y acá donde cobré más, fue acá en Oaxaca. ¿Cuándo llegaste a los 23 años? Sí, ya cobraba 1,800, 1,200. Llegaste a cobrar 1,500. Y pues, en los torneos... Ya, 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 ya era un buen billete, ¿no? Sí, pero ya acá, ya le iba pidiendo más por lo de, en las jugadas, porque ya era otro tipo de eventos. O, por ejemplo, con los ganaderos, cabón alto, lazo ancho, y allá no, en pueblo no. Era otro, hasta que soltaba, a veces llegabas, montabas, hasta que decías puertas, te soltaban el toro. Y, pues, por eso montaba uno tranquilo, con ganas de montar. Pero ahorita, ¿qué va a montar uno de gratis así, con los cajones, no? Y ahorita, así como ando menos, porque me ven, me quieren madriar cualquier ganadero. Es que has creado una fama en donde, pues, quizás nadie te puede tumbar, siendo que es muy fácil tumbar a un jinete. Pero bueno, vamos para allá. Entonces, ¿te querías tú desafanar un poco los jaripeos, a distraerte, te vuelves camionero? Camionero y maquinista. Yo, por lo de mi jefa, que decía que ya no montara, me iba a refundir hasta la sierra, que donde no hubiera jaripeo. Pero de todas maneras... Te perseguía. Sí, y chambeaba yo, y me salía de la compañía, y me iban a buscar los de la compañía. Ahora no, güey, vámonos para atrás. Y así, es que, pues, yo cuando me meto a chambear o algo, yo le pongo un empeño y yo no soy de esos, por ejemplo. Allí en la empresa, yo era, traía el camión. Me subían a la máquina, me metían a soldar a 10 horas de la noche, yo para mí no había horario. Me iba con la pipa, me iba con el trailer, me iba a traer tubos. Y muchos me decían, no, dice, si mi licencia es de chofer, no sé si te quitan nada de malo. Está bien que te paguen, no hay problema que te paguen por la misma paga, pero hay recompensa. Le digo, ya más adelante aprendes más, no te chambeas, aprendes muchas cosas. Le digo, ahora sí que no te mueres de hambre, pues, aprendes una y otra. Y por eso, y vean los de la empresa. Tú siempre hacías algo más. Sí, a mí siempre me gustaba. Yo creo que una persona con veída siempre queda bien donde quiera, ¿no? Ajá, y muchas veces me decían, no, eres barbero. No, le digo, no importa lo que diga. Es un bien para mí, no es... Yo puedo salir adelante ya porque aprendo varias cosas y siempre le he echado ganas. Siempre dabas el plus en el trabajo. Siempre me gustaba. ¿Te pagaran más o no tú? A veces por la misma paga yo lo hacía y muchos me regañaban. No, hazlo, va a cobrarle más, ¿no? Y aprendí muchas cosas, gracias a Dios. Ya de los veintes, ya en los veintes. Sí. ¿Y en qué momento Chompa se enamora? Mmm, yo llegué a... No, yo de morrillo me enamoré. Hasta decirte que me dejaron plantado. ¿Cómo? Yo ya me iba a juntar, cazar todos. Y la chava, pues yo la respetaba y todo. Le daba todo. Le respeté hasta... Todas las bandas eran dedicadas a ella. Sí, yo la llevaba donde quiera. Yo nunca le falté respeto. Y pues la chava no le creó, no quería eso. Agarró y se fue con otro. ¿Cómo te dejó plantado? ¿Te ibas a casar ya en el altar o...? Pues ya estaba en eso y pues ella me prefirió irse con otro. Ella quería otra cosa, pues. Y pues yo nunca, yo la respeté. Y yo siempre me ha gustado respetar a las mujeres. ¿Cuánto tiempo duró tu noviazgo con ella? Tardé, tres años. ¿Tres años? Tres años. Pero nunca te dijo, ¿sabes qué? No, sí te daba como esperanzas. Es que yo ya llegaba a su casa. Llegaba a su casa, mi mamá, todo. Ya todos te veían como un hijo más. Sí, y este, pues... Ahora sí que cuando no es para ti algo, pues ni modos. Pero sí, yo sufrí mucho esa vez cuando me dio esa muchacha. Yo iba a... Al último momento me metí al vicio de tomar. Ah, ¿de ahí conociste lo que fue el alcohol? Después de ahí. Sí, me metí a tomar día y noche. A chambeaba, pero... Con el camión, pero ya no llegaba. ¿Y qué tomabas? Pura cerveza. ¿Pura cerveza? Sí, pero... Ya no llegaba a mi casa. Yo vivía allá en el bar, chupando. Y de ahí me iba a trabajar así. Y... El chiste que yo... Iba a morir ya de tanto alcohol. Y me dijo mi jefe... ¿Cuánto tiempo te duró la depresión? Porque fue depresión, ¿no? Sí, como casi un año. Ay, hijo de eso. Y pues mi... Al último me dijo mi jefa, cuando llegué un día a la casa, estaba con mi tía. Mira, mi hijo dice, ¿qué prefieres? ¿Morirte por ella o estar en la cantina o tu familia? Si tú prefieres eso, no quieres a tu familia, aquí está tu ropa, dice. Háblate. ¿Cállate? Sí, ya no te creo. Y ahí fue cuando me puse a pensar. Dije, no... ¿Y ella estaba con el otro vato y todo? No, ella se fue para otro lado con otro vato. De Sinaloa, creo. Ah. Sí, ya pues dije... Dije, mejor mi familia ahí me agarré ya. ¿Y la has visto ahorita? No lo metamos en problemas, chico. No, no, no. Ya le vi una vez, ya tiene hijos ella. Y su mamá, yo me dejaba bien con su mamá, con sus hermanos. Fue bonito ese tiempo, lo recuerdas bonito. Sí. Y bueno, hasta con madre me hice con una hermana de ella. ¿A poco? Sí. ¿Y todavía sientes algo por ella? No, ya no, ya no. No, ya... Lo que pasó, pasó. Sí, ya eso, ya lo dejé en otro mundo. Porque ya tengo mi familia, vivo bien, tengo hijos. ¿Te volviste a enamorar entonces? Eh, sí. Sí, ya... ¿Pero con eso sí te quedaste? Sí. Yo siempre he dicho que... ¿Cómo fue? Fue loco... Pues su hermano también monta. Ah, tu cuñado hoy en día. Sí, montaba, porque ahorita ya no. Y este... ¿Cómo lo conocían? Como Keshe de Mitla. Keshe de Mitla. Y pues, él también llega allí. Y pues, se dieron las cosas, gracias a Dios. ¿Al año después de que dejaste de tomar o seguiste...? No, no, no. Ya después de que eso pasó, la dirección fue en mi pueblo. En mi pueblo fue. En San José. Y acá todavía tardé sin novia. Tardé bastante tiempo. Anduve chamiendo, chamiendo, chamiendo. Y ahí ya cuando llegué acá... ¿Pero seguías tú por el gusto de las mujeres? Yo soy de esos de que... Casi andar de... De así de... De dañero. No, no me gusta andar con uno y con otro. Porque no se me da. Te gusta respetar. Sí. Y pues, mi mujer, yo se lo he dicho siempre. Cuando yo siempre le dije... Cuando el día que me junte con una mujer... Con una mujer me voy a quedar. Porque ella ahorita de la fama y todo. No, tú ya te vas y con otro. No, pues es que la fama que tienes ahorita chompa. Sí, pero le digo no. Hasta yo la dudaba, cham. No, es que yo siempre le he dicho a mis hijos. Yo no voy a cambiar ni a tu mamá ni a ustedes. ¿Pero cómo fue que te enamoraste de tu esposa? A ver, ¿fue por el ches de...? Llegué a su casa. Ellos me brindaron su... Ahora sí que... Su casa. Porque yo vivía... Yo viví tres años ahí en Mitla. En el camión. Yo todo. No tenía Navidad, nada. Yo tres años me llegué a chambear. Yo ahí vivía y todo en el carro. ¿En Mitla? En el carro. Ah, en Mitla, pero en el carro. ¿Cómo? ¿En el camión? Sí. Ahí tenías... Ahí tenía mi ropa. ¿Hasta el burro de planchar? No, pero tú sabes que a mí me gustaba andar... Ah, pues en camisa. Y este... Pues sí, les digo no. O sea que... ¿Cuánto tiempo viste en el camarote? No, en el... Yo traía un camión chico antes, allí. Ah, ¿no había camarote? No, en la cabina. ¿No inventes? Yo polaricé bien el carro todo. Tomás un pedacito en el Paravisa. Bien polarizado. Llegaban de medio... ¿Cómo? O sea, ¿manejabas con una pequeña franja donde se veía? Ajá, nomás que se veía. Las ventanas bien polarizadas y todo. Y chamigaba día y noche. Y tres años comiendo marucha. Almuerzo, comía y cena era lo que comía. Arriba no... ¿Y agarraste ahí el vicio del cigarro? El cigarro, sí. Desde cuando lo traía por los de los camiones, para el sueño. Para todo eso. Como chamigaba... Perico, ¿no? Sí, me metí chocho y todo eso, pero no es mucho... No ganas nada, pues te ando comprando cuanta cosa. Y digo, no, pues no. Por eso también me salí de los trailers. Bueno, Perico, pero muchos lo conocen diferente, pero yo me refiero en cuanto a los chochos, pues. Ajá, sí. De chocheabas para aguantar. Sí, pues me metía bastante. Pues llegaba al grado de que, pues ya manejaba como si fuera a trajera un carro, un... ¿Un suro? No, como que sí. ¿Un atos? Durmiendo y con los ojos abiertos. ¿Cómo? O sea, su tipo sonámbulo. Ajá, ahí sí llega el grado del Perico, del chocho. Es lo que te hace. Tres años. Tres años. ¿Nunca te pasó nada? ¿Nunca te accidentaste? Gracias a Dios, no. Nunca, eh. Si a mí día y noche, no, nunca me pasó nada. Pero por lo mismo, sí corría con los camiones, pero yo sabía dónde corría y todo. ¿Era responsable el volante? Exactamente. Así es. Pero puro te chocheabas, pero no tomabas cerveza. Sí. Tres años chocheabas. Ya yo traía un cartón abajo. No, eso ya lo queabas. De la chela, de la chela. De chela se acababa y pues íbamos por otro, órale. ¿Tú ya loqueabas, entonces? Ya. O sea que, ¿viviste un tiempo de drogas en tu vida? Sí. Es como todo joven, ¿no? Se avienta uno al desmadre y todo el cotorreo. Pero llega el momento que tú, tu cuerpo, bueno, el que sabe, dice, ya estuvo, ¿no? Y el que sabe y el que se hace tonto porque quiere. Pero están los hijos, la familia y no todo el tiempo va a ser. ¿Y así conociste a tu esposa? Sí, mi esposa supo. ¿Leoncochón? Sí, mi esposa supo. ¿Te aceptó? No en tu mejor, pero tampoco en tu peor porque pues tenías un trabajo, ¿no? Sí. Ella sabía que yo chambeaba, tomaba y loqueaba. Pero era responsable. Siempre he sido responsable. No, me consta que el tiempo que llevo conduciéndote eres muy responsable. Nunca me ha gustado, por ejemplo, si chambeo. No hay que ser responsable con la chamba, llegar a la hora que es y firme. Nunca, por el vicio o por el alcohol o por algo, me dejo tirar mi chamba, ¿no? No, siempre he sido responsable. Por eso, pues ella sabe. Y ahorita sabe, pues, que ya. O sea, ¿cuánto tiempo te llevó conquistarla así con lo que eras? Pues, no sé qué tengo, pero tengo suerte, pues no, luego, luego de la noche a la mañana. ¿Ya? Sí. ¿Te abrió las puertas del amor? Sí. Pues, es que ellos me abrieron. La única llave la tienes tú. Sí. La única que la hace brillar es tú. Ellos me brindaron el apoyo a vivir, porque mi mamá me quería venir a visitar. Y le dije a ellos, así, así va. Y ni mamá, no tengo un depón. No, dice, traesla para acá. Y pues, ya llegó mi jefa. Y cuando se fue mi jefa, le dijo, se los encargo si se porta mal. Y le dije, no. Y pues, ahí, gracias a Dios, pues, ahí me empecé a quedar y todo. Y ya, pues. ¿Cuántos años tienes cuando te juntaste ya con ella? Pues, el niño, bueno, ella ya tenía un niño cuando me junté. Pues, el niño tenía tres años, ahorita ya tiene veintidós. ¿Hace veintiún años, ya que estás con ella? No, tiene veintidós, veintidós años el chavo. Tendrá cinco por ahí. Bueno, sí le tiene mucho paso. Sí le tiene mucho. Que me junté con ella. ¿Y tienes con ella míos cuatro y el que ya tenía son cinco? O sea, que tiene cinco. Sí, por eso yo nunca, yo siempre he dicho, tengo cinco hijos. Porque el chamaco estaba muy chavo, chamaquito. ¿Te dice papá? Sí, no me, mira, nadie me dice papá, ni mis hijos. ¿A poco? Porque no me gusta que me digan papá. ¿No te gusta que tengan papá? ¿Todo tu papá cómo le decías? Yo le digo Gonzalo a mi jefe. Ah, no le dices papá. ¿Y a tu mamá? Ah, Zenaida. ¿No le dices mamá? No. ¿Y eso? Pues, sí estoy acostumbrado. Es como si fuéramos, bueno, con papá. La relación es como mi mamá, como si fuéramos amigos, nos llevamos bien. Guau, de las pocas personas, o más bien creo que eres la primera persona que conozco que así le hablan a sus papás. Sí, ¿por qué? A tu papá le dices que, a los Gonzalos le dices chalos. Ah, Gonzalo, o porque a él le puedan también Venado, o con Venado, o así, ¿no? Pero nunca de, eh, Venado, ven pa' acá, hijo de la chingada. Ah, no, 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 con respeto, con respeto. Ya no, o sea, siempre porque se puede prestar a que puede sobrepasar ya una línea, siempre debe haber un respeto. Como el día que te pegó tu papá, te pasaste, Gonzalo, no manches, Venado, era como me dejaste. No le dije nada, yo era de los que me pegaban y, calladito. Y nada, nada que rezongar. No, me enseñaron, me educaron bien, gracias a Dios. ¿Hasta qué edad te pegaron? No, todavía estaba... ¿Todavía? Todavía me pueden pegar, mi mamá sí puede, mi papá también. Pues, ¿por qué? Porque ellos son mis padres, ¿no? Y, pues, si me pegan es por algo, porque me jalan la rienda, ¿no? De que me lo merezco, sí. Sí, te recortan, claro. Y, pues, ellos saben de que, pues, yo siempre el respeto lo tengo, pues, contra ellos, como cualquier persona, yo... Lo que tiene que ser. Sí, llego con respeto y todo. Sí, yo hasta todavía llegaba y saludaba de que aquí en la frente del padrino y esto. ¿A poco? Sí. Y hasta la fecha a mí me decían... Fíjate que eso tiene Oaxaca, tiene unas tradiciones muy bonitas, muy naturales, nada obligadas y esa es una esencia de su gente, del pueblo, que considero que hasta el día de hoy quizás un poco se han perdido. Pero personas como tú hacen estas pláticas muy bonitas porque reconoces el respeto ante los demás. Sí. Pues, es que me dijo mi papá, cuando llegues a un lugar o a alguien o veas a alguien, respeta, hijo. Porque el respeto, dice... Pues, lo decía Benito Juárez, el respeto, el derecho abjeno... De la paz. Y pues, gracias a la educación que me dieron, donde quiera que llego, soy bienvenido, me ofrecen... Ahora sí que las puertas las tengo abiertas, donde quiera. ¿Cuánto tiempo, chompas, te casaste, te juntaste, estuviste montando, seguiste estrailero, hasta qué fecha llegó tu vicio y seguiste montando? Casado no soy, soy juntado. ¿Tú ahora lo estás pensando? No, no la pienso. Porque yo siempre he dicho, y se lo he dicho a mi esposa, a mi esposa, vamos a casarnos. No le digo. ¿No te quieres casar? No, 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 es que, pero... Yo le he dicho a mi esposa, el casario no es cosa de que me caso y ya, eh. El casario se gana, mija, la neta, y pues es que yo he visto varios que se casan y al mes se hace. Y no es jugar, pues, con la palabra de Dios. Y la neta... ¿Tú eres católico, creyente católico? Sí. Sí, yo soy creyente y de fe de la Virgen de Guadalupe también. Por eso el chompas de la Guadalupe, ¿por qué el chompas de la Guadalupe? ¿Por qué el chompas? Por la Virgen que traigo en la espalda. ¿Y chompas por qué? Chompas me lo pusieron en un pueblo de Mechocán, la tierra de Chanín. Ahí una muchacha me lo puso. ¿Pero ¿y qué es un chompas? Significa calabaza. Ya te lo imaginas, ¿no? ¿Por qué me lo puso la muchacha? No, no me lo imagino. Ayúdame un poquito a crear. Yo pues... La imaginación, pues... Es un idioma... Ahí hablan idioma allá en su pueblo de Chanín, no sé qué idioma es. Pero ya llegamos a montar a su pueblo y pues anduve con la muchacha y ya a la hora del baile pues anduve con otra y nada. Pinche chompas. Ya te imaginas, ¿no? ¿Qué significa? Sí, es que la andabas calabaceando. Sí. Y pues ya se me quedó. Pero escuchó a alguien que dijo eso y de ahí se agarraron. Sí, escuchó a Chanín, la rabia, la esperanza. Y pues la rabia, la esperanza era muy de que... ¡Hola, chompudo, chompa, chompa! Y ahora ya se te quedó ya. Y así se siguió. Sí. Es por eso que me pusieron chompa. Y a lo de la Guadalupe por lo de la Virgen. ¿Siempre fuiste creyente de la Virgen? Empecé a venir yo a la premiación. Yo antes, pues yo ni... Era muy desmadrosa, antes no creía... Sí que, bueno, era católico, pero no me metía de lleno a creer en... No, traía los diez mandamientos marcados todavía. Sí. Y pues eso de lo de la Virgen fue cuando hubo un jaripón en Oaxaca que murió el disjunto de la cotorrita. Yo fui a montar, iba amadriado también, pero monté. Y ahí me hice la promesa de hacerme la Virgen de Guadalupe. Y ahí me metí a creer en ella. Y es que lo traes en toda la espalda, no lo traes ni chiquito, o sea, te abarca toda la espalda. Y todavía cuando me la hicieron, me dijeron, vas a aguantar. Porque dicen, han venido chavos o señores grandes, se han desmayado. Se han esto y esto. ¿Cuántos años tenías? Tendría la virgen que tendrá como unos diez, once años. Y pues me decían, no vas a... Te aseguro de decirle, sí, le digo. Y así, no te voy a querer una chela o algo, no, le digo así nomás. Y así me la hicieron todo, y el chavo estaba que... ¿Cuánto tiempo se aventaron? Tengo, mira, cada sección eran de cinco. De cinco llevo como treinta secciones, faltan otras treinta. Pero yo dije que no me la iba a acabar, me la iba a dejar a la mitad. Esa es la promesa. ¿Y ha sido así a la peregrinación? Sí. Ahora que fui, apenas, otra vez ya fui así. Pero pues no me veían la virgen, como no me quitaban. Y ahí no me dejaron ni entrar a la basílica. ¿De fotos y fotos? Sí, me encuerjaron en el sol, me cargaban. Nomás la camisa, chompas. No, no, la camisa. Nomás la camisa. Y ahí me cargaban, y para acá, y para allá, y para... Y le digo, y dice, iba un chavo conmigo de... De cigarros, no, su hermano, Gato de Buenavista. Y compas, dice, no manches, qué cansado es esto, ¿eh? Digo, para que vean, le digo que no, nomás es... No, le digo, es bien cansado. No me dejaron entrar, ya me cargaban. Y me andaba cuidando el chavo de que, pues... No, que me hicieran algo, pues, con mi camisa. Compa, yo le agarro su camisa y esto. Y no me dejaban hacer nada. ¿No? ¿Sí te creían? Sí, no, no, y la neta, pues, yo... Pues, fíjate, ¿no? Lo que es la Virgen, lo que se te prestaban las cosas. Y ese nombre impone, chompas de la Guadalupe, porque trae un mensaje... Porque trae un mensaje, pues, bonito. Sí, así es. Y, pues, yo nunca... Bueno, hay jinete. ¿Qué te dijo tu esposa cuando te tatuaste? Nada, nada, no me dijo nada. Porque, pues, muchos hacen una calavera, se hacen otro tipo de cosas que tú hayas cogido. Es que, como yo he dicho, ¿no? Si te vas a poner un tatuaje, debe tener un significado. No nomás ponerte un tatuaje, no más por lucirlo o por presumirlo, ¿no? Pues, la Virgen yo me la hice porque es una promesa de la Virgen de Guadalupe. ¿Cuándo? A base a la muerte de un amigo tuyo. Ajá, cuando murió la cotorra. Por eso me la hice. Y ya, pues, los nombres traigo de mis hijos. Por eso traigo... ¿Sochi? Y Sadani. ¿Sochi Kixali y Sadani? ¿Te faltan otros tres? Sí, me faltan otros tres. ¿Cuándo te los vas a hacer? Pues, no sé qué día, no tengo... ¿Y no te exigen que, pues, tienes a dos y los demás a dos? No, ya me dijeron, ya me dijeron. Pero yo no soy como otros que se tatúan y ya le comen por tatuarse. Pues, ya vi, yo veo a mi hermana, a mi hermana se tatuó. Y ya, por eso, otro y otro. Digo, no te estés tatuando a lo puro güey, ¿eh? Porque tiene el significado. Ya le pongo que a este, y a este que tiene y a ese. No, no me hace tatuarse, le digo. Tiene que tener ese significado y no te debes andar rayando todo el cuerpo. Yo veo que tú le das mucho tiempo a las cosas, bien analizadas. Por lo mismo que le dices a tu esposa de que se quiere casar, pero que tú le dices que todavía no. Es que yo no hago las cosas a la carrera o... Sí, al momento, ¿no? Yo todo lo que voy a hacer me pongo a pensar, a analizar. No, como dice mucha gente, que no, estás loco. No, pero yo sé cómo lo hago. Analizo, pues, antes de todo. Y entonces le dices a tu esposa que casarse no nomás es por casarse. Sí, a veces me dice ella. Me voy a buscar otro, ¿eh? Pues búscalo, le digo. Si te quiere casar, búscalo, le digo. Pues sí, le digo. Pero se lo dice bromeando. Sí, bromeando. Porque el día que sientas que te brome broma, dicen que la verdad se asoma. Pues no importa, pues si ella se quiere casar, pues si Dios lo quiere, como te he dicho. Yo ya aprendí una lección, ¿no? Y si no es para ti, pues no. Pero ya más de 20 años, chom. Pero no, mi esposa no me deja, la neta, ¿verdad? Y ni yo tampoco la voy a dejar. Y menos ahora con mis hijos. Ya dijiste, ¿eh? No, compa, no. Yo tengo palabra. ¿Y entonces cuándo te vas a casar? Pues va a llegar su tiempo, va a llegar su tiempo. O sea, no soy tu esposa, pero pues una pregunta. O sea, mucha gente lo va a estar viendo. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Vas a invitar a todos? Pues tiene que ser, ¿no? Así tiene que ser. ¿Imagínate? Pues por eso te digo, yo la tengo que pensar bien, bien. Porque si muchos vamos a querer asistir a tu boda. Imagínate si yo me voy. Ya ni los 15 años de Rubí. Si yo me voy a casa ahorita. Padrinos te van a sobrar. Déjate los padrinos, el... ¿Cómo le vas? Y allí en mi clase es un gasto, pues. Por lo que le digo a mi esposa. Chopas, pero... Querer es poder. Sí, sí, yo sé que puedo. Pero te digo, como le digo a mi esposa. Me voy a casa contigo. Igual es un gasto. Y al mes no quiera Dios y... No, chopas. No, 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 espérame. No, yo no digo que me voy a separar. Pero yo le he visto a ti, digo. Le digo, y todo puede. Pero ya con 20 años, viejo. Hay gente que más tiempo y se ha divorciado. Yo le digo... ¿Le tienes miedo a eso? No le tengo miedo. No le tengo miedo. Pero es que mira, estás montando y te puede pasar algo y... Dios es grande la Virgen. Y yo sé que voy a llegarme a casar. A ver lo que va a pasar. Yo todavía... Dios sabe que voy a tardar bastante. Ya, yo sé lo que te digo. Yo hasta... Mira, yo mismo me siento... Me doy cuenta cuando algo anda mal. Yo mismo digo, no, mejor... Te espera. Sí, yo mismo. Y no es miedo, sino que vos... Yo cuando voy a hacer la cosa, la voy a hacer bien. Para que así seamos... Vamos a esperarnos. Ojalá que no pase de este año. No, pero yo te... No, yo siempre le he dicho a mi esposa. Si no vamos a casar, pero aguántate. No, pues ya aguantó 20 años. Y ahorita que estás en la fama, ni modo que no se espere por otros 20. El menos día esperado... Le vas a decir. Sí, no. Y le vas a dar el anillo, ¿no? Sí, así es. Le tienes que dar el anillo. Sí, y uno chingón para que vea que no es este... Fuego lo que le dije. ¿Cómo se llama tu esposa? Se llama Adriana Abigail. Mándale un beso que te va a estar viendo. Le mando un beso, le mando muchos a mi esposa. Que se los ponga donde ella quiera. Donde guste y que se aguante, porque todavía no vamos... Pero mándale pues un beso. Es que soy muy tímido. No, ella sabe que la quiero. Y a mis hijos también. Le mando... Nomás así un piquito. Así nomás ir a... Mejor llegándose lo doy en la casa. Ah, bueno, ya dijiste, ya dijiste. Sí. Qué bueno, mi chums. Entonces, pues, te juntaste, llegaron los hijos, seguías montando. ¿Cómo te iba en las montas? Me iba bien, gracias a Dios, en los torneos. Ganaba yo torneos de... Anduve ganando un año torneos de primeros lugares, de a 30, de a 15, para mí solo. Hasta me gané el torneo de los 4 mil dólares. ¡Wow! ¿Ya tenías vicio o ya habías dejado el vicio? No, era yo muy desmadroso. ¿Todo ya? Sí, era muy desmadroso. ¿Hasta qué fecha seguías tú con el vicio? O sea, ¿hace cuánto tiempo lo dejaste? Mira, hasta que me llegó esto, de la fama... Bueno, empecé a bajarle cuando me quebró el toro, que vi que no tenía... Ahí vi quién era... ¿Cuándo fue? Tendrá como unos 6 años, creo. El rengo maldito, que ahí vi que llegué. Me fue a traer mi esposa a la sierra, quebrado de la costilla, ponchado en pulmón y la clavícula. Y no fue el doctor ahí. Me fue a traer y me sentaron en una cama. Yo dormía sentado con los pies arriba, vomitando sangre. Y me dice ella, no vomites porque van a llegar tus amigos. No, que amigos, nomás llegaron dos. Y de ahí dije, no existen amigos conocidos. ¿Tú crees en los amigos contados de la mano, que son cinco? No, son muy raros los amigos, compa. Amigo es el que te ve en la cama y en el bote. Ahí se ven los amigos. Tienes conocidos, pero amigo es el que no te dejan morir. ¿No lo sabías? No, no, no. Yo lo he vivido, yo lo he vivido. ¿Por qué? Porque, pues, esa vez que me pasó el accidente, yo vomitaba sangre y todo. Y me decía, mi esposa no vomite, vienen tus amigos. Y no. A los 15 días me entregó mi esposa una lista de útiles de mi hijo, de mis hijos, de la escuela. Yo sin ningún peso, ya me había acabado toda la feria. Y como le decía, como le decía, a los 16 días me fui a un jaripeo, así, quebrado y todo. Y había un chavo que iba a montar dos de grapas, pero el otro era mixto. Y me dice, compa, ame el paro. Digo, yo no puedo, güey, le digo. Yo que más quisiera, le digo, tú estás quebrado. Ame el paro, ame el paro, güey. Y entre mis, como siempre he sido medio azafado, voy y que le digo al vato, anda, le digo, dice el vato que así, así. Y los morros se me caen mirando. No, dice tú. Pablo, si quieres, pues, que me doy la vuelta y que llega su papá. Cuando ando me la vuelta, me dice, hey, qué pasó. Mótatelo. No, le digo, no, lo quisieron. Conmigo te va a arreglar cuánto quieres. Yo dije, con 500 pesos que me den. Yo la arme, pues sí. ¿Compras algo? Sí. ¿Cuánto quieres? Pues deme 500 y ganamos a la micha. Sobre, dice. Y no tenía yo cosas porque las cosas me las robaron. Se las pedí a un compa. Me amarraron las espuelas como pude. Me amarré vendas en el cuerpo, todo. Y yo no uso chaleco, ¿ves? Y ese día me dice el gato, compa, póngase el chaleco. No, compa, póngaselo. Muy a fuerza me lo pusieron. Me monté el toro y arriba del toro vi que aguantó mi cuerpo y que me quito el chaleco que lo aviento. Y ya, gracias a Dios, gané tercer lugar. Me dieron cinco, agarramos dos, quinientos cada quien. Vendí un toro ahí que quería un chavo. Me dieron otros mil baros. Dije, ya la hice. ¿Ya traía hasta toda la virgen? Ya, ya la tenía. Y me dice un chavo, un señor, móntate el toro. Dice, me pasa mañana en Tlacochagüaya. No va a aguantar mi cuerpo. Le digo, está más grande el toro. Móntatelo, dice. Me agarra y no sé cómo, pero me convence. Sobre, ya está. Le digo, llego a mi casa y le doy toda la feria a mi esposa. Y le digo, ahí está. Y ahora, monté. No, y no, y mi mujer dice, no, ¿cómo crees? Si no te veías ni parar, ni mover, nada. Y así como andas, dice. No, eso vale, cheto, le dije. Ahí está, órale. Seis mil pesos le di. Órale. Y el tercer día, dije un día. El otro día me fui a montar. ¿Dónde vas? No voy a ver el jerepeo. Puedito, montase. No, no, más voy a ver. Y ya monté. Era el primero para mí. La neta era el primero, pero. Estaron ferias y me dieron el segundo. Pero, como digo, yo me conformo con lo que me den. Dios, y todo está bien. Me dieron nueve mil a mí, nueve mil al ganadero. Wow. Y digo, órale, a mi esposa, órale, ahí te va. Y el mismo ganadero que ganamos ese día, me dice. Te lo montas pasado mañana en San Carlos. Sóbrele, le dije, ya está. Y que nos ganamos el segundo ahí en San Carlos. Quince mil para él y quince mil para mí. No, y ahí todo ese año, gane, 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 gane. ¿Ya montabas sin camisa? No, todavía no, no. Eso es nuevo, nuevo. Eso es nuevecito. Entonces, ¿ya habías dejado de ser camionero? Sabes que sí, ya me metí de lleno. De lleno. ¿Qué dijiste? Se va a tronar que truene bien y si no, mejor así que se quede y que se cede. Me metí, dije a montarle, vamos a darle. ¿Ya dejaste los vicios? Ya, no, ahorita ando ya tranquilo. Pero en ese tiempo ya habías dejado los vicios. O sea, un vicio a aquel grado de andar, o sea, como que en la calle ya... No, no, no. ¿De poste a poste o...? Nunca, nunca, nunca. Ya tuve los vicios, pero nunca fui de esos borrachos que me habías tirado o... Acostado, pero no tirado. No, no, no. Sentado, pero no tirado. Nada, nada. Nada, nada, nada. Yo llegaba firme a la casa. Llegaba ahí, pum, a dormir y se tomaba. ¿No eras de los que llegaban a la cantina y que dame un tres esquinas? No, no, no. No, nunca fui aferrado a eso. No, no, no. Yo siempre he sido responsable, digo, de llegar y tomar. Nunca me he quedado dormido. ¿Llegaste a montar? Sí, una vez y... Pero fue la primera y última vez. ¿Tú quemar las patas al diablo, no? No, no. Yo no te digo que sí le he fumado, sí le he fumado, pero no como vicio. Te digo porque ahorita hay muchos jinetes que... Sí, pero yo se los he dicho a varios. No lo de vicio, está mal, pero tú lo puedes usar así como remedio a veces. Cuando está uno jodido, te ayuda, pero uno o dos nomás. Después de que el toro rengó maldito, te lesionó como te lesionó, ¿ya te curabas o te empezaste a curar? No, ya me curaba. Ya me curaba porque ahí empecé a tomar el agua de frijol. ¿Es cierto que nunca has ido a un doctor a que te pongan... Que me operen. Que te operen o te pongan algún yeso para tus fracturas? Una vez fui, por eso ya no voy con ellos. ¿O sea que sí lo intentaste? No lo intenté, me llevaron porque me noqueó el toro y me quebró. ¿De dónde te...? Por acá atrás de la... Me quebró dos costillas, según me había dicho. Pero me estaban matando de hambre. Me tuvieron como cinco días ahí. Me cambiaban el suero. Deben a irme y me hinchaba, me perdían en la otra, así. Y llegó mi jefa y le dije, ¿me sacan o me voy? Dime mi jefa, ¿qué te va a salir? Dice así de nudo. Si no firma, le digo, mire, fíjese cómo están mis brazos. Si no firma, yo me salgo. Y tuvieron que firmar. Me conocen, pues, que yo sí me salgo. Y le digo, si no quieren, pues, usted ahorita va a ver y ya me conoce, le digo. Tuvo que firmar y yo, pues, saliendo del hospital le firmó a comer. Me estaban matando de hambre. Y es lo que tenía, nomás hambre tenía y ya nomás comía, así. O sea que el mal era nada más el hambre que te estaba... Pues sí, según estaba yo, quebrado, según decía. Pero lo que me estaban matando era de hambre ahí. Porque, pues... No, y es que sí, raquíticamente en un hospital te dan muy poco de comer. Que una gelatina, que... Una rebanada de fruta. Pero ahí ni gelatina, ahí puro suero me tenían. Puro suero, puro suero. Pues según porque me iban a operar, tenían que tenerme en ayunas. ¿En dónde estabas? Ahí me metieron ahí en Tlacolula, en el Coplamar, que le llaman. ¿Oaxaca? Ajá. Y pues le digo no, le digo, mi cuerpo lo que quiere es comida. En ayunas, puro suero, le digo no. ¿Y ahí empezaste a...? No, ahí le tomé menor rencor, pero le dije no. ¿No vuelves a los hospitales? No, le digo, al hospital ahí te matan, le digo. ¿Una calentura, te cortas algo, no te intervienen ya? No, porque la única enfermedad que me tira, ahora que hablaste de calentura, es la calentura y la gripa. Esa sí me para. No tiene mucho antes. Yo te hablé, ¿estabas bien malo? Estaba yo muriéndome, estaba tirado con escalofrío y gripa. Y mi esposa sabe que no me levanto y me... Órale, ya ese día me habló un chavo que quería que fuera a un evento que iban a hacer de jaripo a unos niños, para que yo fuera. Y ya había ido por... Hace como cuatro meses, ¿no? No, apenas ahora que me hablaste de eso de... Un día antes de la prevención. Ah, sí, sí, sí. Le digo, compa, le digo ahora sí en la negra. Pero hace cuatro meses también te habías pegado de fiebre, que no podías ni respirar. Exactamente, sí. Digo, es lo que le tengo miedo a la... Es la única enfermedad que me tira. Y le tengo miedo y respeto. La gripa y la tos. Porque me agarra... No, sí, 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 yo te escuché. Y le digo, le digo al chavo, dice el chavo, no, güey, si tú eres rudo, vamos, te echan un mezcal y ya. Tú eres rudo. Es que saben que aunque sea quebrado yo, yo voy. Sí. Y le digo, la neta, lo siento, güey. Te voy a quemar. Y le digo, no, es que los niños quieren ver. Ahora sí no puedo, güey. Le digo, es la única enfermedad que no me he parado. No me he parado. Si la pensaba que no iba a venir a la prevención, por lo mismo. Y ya como pude, me solté mi esposa y me lo tomé. ¿No vas a tomar frío? No, no, no. Ya me quedé acostado. Ya no salí. ¿No tomas pastillas? ¿No tomas nada? A veces tomo diclofenaco, pero dependiendo. Pero muy poco, ¿eh? Poco porque yo siento que me chinga tanto pastillas, chinga la defensa. Sí. Y luego a mí me afecta. Luego me agarra gruras y todo. A ver, chompas y sus remedios. ¿Qué remedios conoces o te haces para que te sales? ¿Una fractura cómo te la curas? Pues la fractura, pues voy a ponerme ese... Voy con un huesero también. Y ahí voy aprendiendo con él, con uno que le dicen chacón. ¿Chacón? Ajá. Te pone el soldado. ¿Son de los que le dan los chacras? Chacón es un señor de esa chila, yo lo conozco así, pero es este huesero, huesero quimio, ¿cómo? Quimio práctico. ¿Quiro práctico? Ah, yo con los chacras. No, no, no. Pero es bien bueno el señor, ¿eh? Este señor, yo llevé a mi mamá, está mal la rodilla, y le iban a operar y yo le dije a mi jefa que no. Y todo lo que le dio el doctor, le dijo a ese señor, no, ¿verdad que así sí le dio el doctor? Sí, todo, todito. Y ya le acomodó la rodilla, pero mi mamá es muy necia, no se cuida igual. Digo, le aprobó la rodillera para que se la pusieran, pero no, no hace caso igual. Pero ya había quedado. Y se va a la fiesta a bailar. Pues no se cuida. Ya vi de dónde saqué. Entonces, una fractura, tú te la curas, ¿vas con el huesero? Se voy con el huesero, a veces yo solo, me pongo solda con solda. ¿Cómo? Suelda con solda. Es un camotito, se pela, es crudo, así se echa pelado ya, se echa en la licuadora y con miel de castilla. Pero tienes como leer nomás el tanto que te va a echar, te va a echar donde está quebrado. Y ahí se va sanando. Cuando te lo pegas ahí con un trapo, lo que hace cuando va agarrando el pugueso, te lo va jalando y te da comezón. A los dos, tres días ya te empiezas a hacer efecto. Y no te agarras. A ver otra vez, ¿qué con qué? Suelda con suelda se llama, es un camotito. Se pela y se echa la licuadora y se echa el miel de castilla y se muele. Pero el tanto que vas a ocupar, pues. Y mero donde es... Puntado, con una venda. Ajá, un trapito hechas, te voy a echar un trapito. Tanto la medida donde está quebrado, porque si te lo echan en otro lado, te debilita el hueso. Y es... Ah, es fuerte entonces. Sí. Y lo que hace, te empieza a comer y a jalar como uno siente. Y te da con bastante comezón. ¿Cuánto tiempo te lo dejas? Dependiendo de la quebradura, a veces un mes, dos meses. Y puedes montar ya. ¿Cuántas fracturas tienes? Ni me acuerdo. Tengo todo quebrado en mi cuerpo. Solo aquí la clavícula la tienes. Mira. Mira. Va a empezar. Ya no puedo hacer así. Tengo costillas, pulmón ponchado. O sea, que si no, no lo puedes hacer así. No, ya no. Sí. Mira. Sí, costillas, pulmón ponchado, clavícula, nariz, cráneo. Un pulmón, ¿cómo te lo... ¿Se te ha perforado? ¿Cómo lo sanas? Yo mismo me lo saqué porque los doctores que estaba ahí, el paramédico, no me tenían agarrado las manos y los pies. Y yo me estaba muriendo. Me ponían cobija. Yo las llenaba de... Hay cuenta que agua me echaban. Y me quitaban ese y otra y otra. En un jaripeo te tenían los paramédicos agarrados. Allí, ahí en la... Auxiliándote. Ajá. Y yo, pues, yo quería hablar y no podía. Y yo hasta... A lo que no quería... Hay cuenta que yo gritaba, pero no hablaba. Ajá. Y no sé cómo me le dejaron a sacar de la mano. Y así me agarro, me tapo. Como... No... Salió la costilla del pulmón. Y ya cuando me agarraron la mano, pues ya. Dejé de sudar y todo. Y ya, pues, lo único que me pusieron fueron un calmante nomás. Y me querían internear en un hospital de Tama. Y no quise. ¿En Tama Zolapa? Ajá. No quise. No, no. Yo busqué un amigo de Ayutla. Él me dijo. No, no estoy ahí en mi casa, pero está mi cuñado. Dice. Ahí te puedes quedar. Dice. Y tu reta es tu piel. Yo tuve... Digo. No importa. Digo. No me metan. No. Es que... Dice. Nos van a meter en problemas. Mira, si yo me muero. Yo te firmo un papel. Digo. Si yo me muero. Es mi pedo. Le digo. Y así, si quieres, le pongo. Yo mismo sé de mi vida. Y mi familia lo sabe. Que si yo me muero. No hay bronca. Ustedes no se van a meter en pedo. Le digo. Tengo que meter en lugar. Y me dejaron como a las 10. A las 13 de la mañana llegó mi esposa a tenerme. Pero ya estaba pasando el calmante. Ya para pararme era la bronca. Yo estaba sentado. Para pasarme el taxi otra bronca. Y era de ahí. Salimos a las 3. Llegamos a la... De Ayutla. Llegamos a las 6 de la mañana a mi casa. Pero yo venía que... No quería que brincara nada. Porque no aguantaba. Ya me dejaron dormido una hora. Estaba ahí en el taxi. Y ya me pararon. Para pararme del taxi a la cama. Del pulmón perforado que tenías. Sí. Las costillas. No. Yo gritaba. Y pues... Y me empecé a tomar el agua de frijol. Hervida. La primera agua de frijol hervida con... Sin sal, eh. Así nomás. Agua de frijol. La primera agua de frijol hervida sin sal. Como agua de tiempo. ¿Esa en qué te ayuda? Este, a sacarte todo lo malo. Los cuajarones. Las... Los mayugados. Cuábulos que puedas tener todo. Te lo saca de volada. Luego también la que es buena para eso, para los golpes. La... La... Una que le llaman este... Esa jícara. No sé si has visto. Sí, sí, sí. Un color cafecito. Ajá. Le llaman morro. Ese se le hace un hoy arriba. Y se le echa agua. La dejas toda la noche. Ya el otro día la vacías en un vaso. Igual te lo tomas. Y lo vuelves a echar otra vez. ¿Esa es para los golpes? No, hay bastante remedio. ¿Y cuando te abres? ¿Una cortada? No me lo pego con cinta. Pero ya mi esposa me lava con oxy y nada y todo. Pero no me gusta... ¿A que cierre? Ajá. No me gusta casi ni que me... Que me cuezan nada. Aquí igual me rompí. No me cocieron. Igual acá. Pues ese golpe que traes en la nariz, bien moradísimo que estuviste, que hasta blanco traían, que pensaban que habías bloqueado. Te hicieron muchos memes, ¿verdad? Sí. Pues aquí me... Porque me... Aquí me cocieron tres puntadas, pero porque estaba yo... ¿Inconsciente? Sí. ¿Te metieron gol? Pues estabas inconsciente. Sí, estaba llovido. Si hubieras estado consciente, no te dejas. No, yo me la he bajado a la ambulancia. ¿Te la has bajado a la ambulancia? Sí, 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 he visto. Y pues fueron tres puntadas, pero para lo que me tardó, la semana me volví a montar y se botaron. Chompas, ¿el gladiador te queda corto la película? Matosalé me puso la morena. No, me han sacado bastante apodo. Transforme, el viejito, el viejo, el abuelo, no. Infinito. Yo no me enojo, no. No, no. No, pues estoy todo quebrado. Pues sí, sí, está bien fracturado. Aquí la clavícula la tiene salida, ¿no? Sí, aquí ya entró. Ella ya entró. Salió. Ya metió. Se sale. Se entra y sale, sale y entra. No, no. Y por eso mucha gente me dice, ya retírate. Digo, yo todavía no me siento mal. Pues vas a cumplir 39. Voy a cumplir 39. Pero ella piensa porque estoy todo quebrado ya. No, le digo, yo estoy bien. Yo le veo mejor que la última vez. Porque aquella vez que tenías el compromiso pactado en la Monumental de Morelia, llegaste y traías una fractura. Y fuiste, es un poco polémico porque ahí no montaste, pero al día siguiente sí montaste. Sí, pero porque tenía, yo sé, porque Montaña tenía una promesa. No es lo mismo hacer ahí a un contrato a tener una promesa, ¿no? Y este, pues ya la neta, te de ahí. Yo, mira, fíjate, es lo que pasa. Mucha gente no lo sabe. Por ejemplo, yo tenía, un día antes me había pasado eso de la, de la, que me cajoneó el toro y me aventó de cabeza. Entre cabeza y nunca. Y pues, a mí puede pasar esto hoy. Mañana no monto. Yo, pasado, te puedo montar. Porque luego sanó, de voladas sanó. Sí, 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 sí. Y eso es lo que no entiende la gente. Y varias veces sí, me han dicho, he ido a lugares porque no. Digo, es que fue ayer. Hoy no puedo montar. Y lo que me hago, mis cosas, al tercer día me, a ver, y luego me toco yo mismo. ¿Puedo? No, no aguanto. Al cuarto día a lo mejor tres. Esa era la monumental, no podías pasar hasta ni los paneles. Sí, pues tenía un día antes, fue. Y desde allá me vine para acá, de la costa me vine para acá. Y yo todavía le dije al chavo, no voy a ir. Y cabrón, le digo, estoy malo, pues. Le digo, no, no puedo, pues. Y pues él quería que viniera, yo vine. Y el chofer, te vea, cuando viníamos en el carro, yo venía con dolor. No provocaba movimiento. Sí, sí, yo te vi cuando, yo te digo, justamente hablamos hace ratito de eso. Ajá, y luego ahí en San Antonio, cuando monté, no sé si me viste. La cara, sí te vi que estabas quejándote mucho. Estaba viviéndome, pero yo hice un esfuerzo, pero. ¿Tenías una promesa ahí? Sí, y este. ¿Pero una manda o qué era? No, es de ahí, de San Antonio. Y pues, la neta, pues te digo, hay, hay a veces que yo lo hago por algo que. Que traes tú, muy personalmente. Sí, y pues, a veces esfuerzo mi cuerpo, ¿no? Y, pues, yo que me hubiera dado gusto montar ahí, yo quería montar ese toro. Y sí me daban ganas de montar, pero yo sentía que no iba a pelar. Sí, y ese día tampoco, no, no aguantó mucho mi cuerpo. Por eso, mejor. No, yo te vi cuando estabas pasando los paneles, cómo te quejabas. Pero yo te estaba viendo de lejos y dije, sí, si anda la semana. Ajá, ganas, no me faltaban, ¿eh? Es como cuando fui en Detito, igual, yo quería montar ahí en Detito. Ya le quería decir al vato. En la Tecualoya. Ajá, ahí en los aniversarios, Detito. Yo le decía al vato, güey, vítete a la escuela, yo voy a montar. Yo le dije al vato y me dijo al chofer, no, güey, estás loco. Güey, yo tengo ganas de montar, güey. Ah, pues, a mí nunca me faltan ganas, me sobran siempre de montar, ¿no? Pero a veces no puedo, güey. Aunque yo quiera. A veces he montado, yo te digo, he montado quebrado y todo. Pero yo sé si mi cuerpo aguanta. Yo hasta yo mismo me toco. Yo digo, no, 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 ¿por qué me arriesgo? Y a veces ya me vuelvo a tocar cada día y me siento, ay, alarmo. Y es que mira, chompas, el casco, el chaleco, más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Pero tú vas en contra de todo eso. Pues es que yo siempre diré, yo siempre he dicho que... ¿No usas protecciones? No. Yo siempre he dicho, y tengo fe, ¿no? De lo que diga Dios, ¿no? Así lleves lo que lleves, el día que te va a tocar, no te vas a hablar nada. ¿Por qué? Porque era un día, fuimos a un evento a montar. Niño de oro, de rojas, se puso casco, chaleco. Y va y la madre del toro le quebra las costillas. No montó como tres meses o cuatro, creo. Y yo monté sin camisas, sin nada. Y sí me tomó igual el toro, el tapabocas, me madreó y todo. Y yo me paré firme. Y yo el otro día, tercer día, fui a montar. Y yo siempre he dicho, cuando te va a pasar algo, así te pongas lo que te pongas. ¿Crees que un casco, un chaleco, le da seguridad o inseguridad a un jinete? Sí le da seguridad. Sí le da seguridad, porque le ayudan los golpes. Cualquier golpe, por ejemplo, yo si hubiera cargado casco, en la nariz me verá. Pero yo he dicho, no. ¿Cómo te verías tú con casco? ¿Nunca te has puesto un casco? No. ¿Nunca te has puesto un casco? A mí me estorba el casco. ¿Pero te lo has puesto? Así nomás, sí me lo he puesto. Pero mucha gente no te ha visto con casco. Aquí tenemos un casco. Ah, ya me puso uno. A ver, pésamelo. Monté con casco. Pero a ver, ¿cómo te ves con casco? Y con gafas. Te veo con gafas y el cigarro. ¿En dónde? Fue ahí en Oaxaca, en San Sebastián, Tutla. A ver, ¿cómo te verías con casco? Ya monté así. Pero nomás, es que mucha gente que no te vea con casco. Chécate, tú lo dijiste. Si hubieras traído casco, no te hubiera pasado. Ese te queda grande. ¿Así te verías con casco? Sí. Y ya monté, y con gafas oscuras, y con el cigarro en la boca. Se ve bien, ¿no? Se ve bien en chompas. Sí, pero... Pero te estorba. No me gusta. Siento que me lleva el casco. Igual el chaleco. No me... El chaleco... ¿No vas a usar casco? No. No. Nunca vas a usar casco. Ya usé una vez más, pero por cotorrear. Por cotorrear. Pero el casco siento que me estorba. No va a ser el mismo movimiento. Igual el chaleco. Movimiento de cintura, nada. Lo que yo quiero hacer. No me va a dejar. No me deja, pues. No, se respeta. Nosotros siempre recomendamos todos los viernes en el bloque informativo que el casco, más vale tenerlo y no ocuparlo que ocuparlo y no tenerlo. Pero pues tú ni camisa usas. ¿Cómo está eso de la camisa? Lo de la camisa fue por no asociarla. Allá en la región, mi hija. Pues montó un compañero mío antes. ¿Ibas a una fiesta después o qué onda? No, no, no. No, espérame, ahora te la voy a carajear. Monta un chavo antes de mí. Pero empezó a llover. Y había ese lodo rojo. Uy, lo revuelca el toro. Y yo apenas había comprado, compré tres camisas y tres pantalones nuevos. Ni el tigre para ensuciar mi ropa. Me ensucio yo y me baño y no hay pedo. La camisa no, que me la saco. Y ya pues de ahí fueron unos narradores de Oaxaca. Me vieron. Con ellos, un narrador que iba a narrar ahí de Oaxaca me vio. Y ya empezó ahí. Ya cuando bajamos para acá ya. Oh, que se quite la camisa. Y empezaron, empezaron. Y sí, a veces montaba sin camisa. Y hubo un evento en San Agustín de la Junta. Que hasta llegaron a... Porque traía... Perdón. Traía yo este... La... ¿Cómo se llama? No, la venda. Acá ya me ponía y tenía... No podía bajar la camisa. Llegaron y a meterle. Porque el público quería ver. Vinieron a meterle la tijera a mi camisa. Para que yo me la quitara. Ahí estaba tu vista del recodo. Igual, quítatela. Yo te voy a una feria. No, yo te quiero ver. El de la tuba del recodo. Sí. Yo te quiero ver sin camisa. Y toda la gente igual. Y pues ahí empezó, empezó, empezó. O sea que todo empezó porque no quisiste ensuciar tu camisa. Sí, por eso. Y la gente de ahí te empezó a ubicar. Ajá, pero yo siempre casi andado sin camisa. Así... O sea, no se te hizo raro. No, no se me hizo raro pues de... Montar ahí sin camisa porque siempre andado así. Va a mi casa, haga frío, yo así ando. ¿Y te gustó? Pues a ver... Pues... Sí me sentía raro al principio, ¿no? De montar así entre la gente. Y es que luego se te ve en el centro del ruedo, a lo lejos se te ve la Virgen de Guadalupe. Ajá. Y eso, y muchos lo quieren hacer. Yo le he dicho así, ¿no? Y con el cigarro y sin camisa. Yo hasta le he ido a prevenir el cigarro a los chavos. Oye, el cigarro, pero ¿en qué estuvo también que agregaste después del cigarro? No, el cigarro ya lo usaba. ¿Para montar? Antes. Lo empecé a usar antes de curarme. Ya lo usaba. Pero eso fue por lo del camión. Pues era lo que me... ¿A los nervios? ¿Aplacaba los nervios? No, eso es lo que agregaba el cigarro. Yo fumaba antes cuando el camión. Me chiquaba ocho cajetillas a la semana. ¿Cuántas? Ocho. ¿Ocho? Pues ya me iba a día y noche. Después se lo cargaba a mi cigarro. ¿Ya inconscientemente ya? No, por lo que el sueño y todo. Lo jugaba, me lo metía en la boca, lo sacaba. Oye, sí, sí, la otra vez vi este... ¿Lo apagas con la boca? Lo apago, fumo, lo meto, saco el humo, lo saco, vuelvo a fumar y lo vuelvo a meter, me lo mastico, lo apago. Hasta no ver, no creer. Sí, ya lo he hecho. A ver. Ayer me grabó... ¿Tes un cigarro? Sí. ¿Tes un cigarro? Pero el cigarro, debo tenerlo corto para fumar. ¿Pero traes un cigarro aquí? Aquí no traigo, los dejé. A ver, traí, ten. Ayer me grabaron. Ayer me grabaron. ¿Ah, te grabaron? Sí, ahí lo... Ahí lo estaba fumando, lo metí y lo sacaba. Pero eso lo haces en un... Bueno, lo vamos a dejar pendiente para un... Lo he hecho a veces, ando fumando así... ¿Pero es normal tuyo? Sí, a veces voy caminando, fumo y me lo meto. Pero ya cuando está corto, pues, no largo porque... Pues no nos cabe. Ya cuando... ¿Pero no te quemas? Al contrario, hasta lo apago. Último, cuando ya veo que se va a acabar, me lo meto y lo mastico. ¿Y te lo...? No, y lo tiró la... Esa, pues, la... La colella. Pero sí, no me quemó. Pues eso es que lo que me quitaba el sueño porque, pues, andaba yo en el camión. Lo prendía al cigarro y lo agarraba con la mano. ¿Ya inconscientemente lo...? Para prenderlo. Ya no... Fueba fumando, manejando. Ya lo volteaba a un lado, al otro. Lo metía. Ya cuando el sueño, lo metía, lo sacaba. Ya cuando acordabas, ya lo... Ya hacías esos malabares. Sí, pues, pues, me distraía del sueño, pues, pues, a veces ya quería uno cabecear y... Puro cabeceo. Sí, y ya, pues, desde que te quita el sueño le buscaba yo, pues, y, pues, no, le digo no. Y mucha gente piensa que hago yo... Como por fanfarrón. Ajá, o que el cigarro significa... Tengo una... ¿Cómo se llama? Tengo cuenta que me han dicho varios que si tengo este pacto con el diablo o con la muerte, me han dicho. No, le digo. Pues, si traes a la Virgen, sería totalmente contradictorio. Y muchos, pues, es lo que nos entienden mucho. Y muchos piensan que es la muerte que tengo. No, le digo no. Y que tengo pacto con el diablo. En los comentarios lo han dicho. Sí, 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 los he visto. Y, le digo, pues, no, le digo no. Yo no creyente de la muerte, no, le digo. Yo respeto la decisión de todo. Le digo, yo hasta he ido a fiestas de que me han invitado de la muerte. No tiene nada de malo, le digo. Compañero. Un día respeto al derecho ajeno. Sí, pues, le digo, no, no tiene nada de malo. Y, pues, he ido y todo. Le digo, pero sí. Y mucha gente, no, que tienes pacto, que es falta al ganadero. Y lo del... No sé si te acuerdas lo del sombrero. Sí. Eso del sombrero yo lo he tenido el rato que lo hacía. Pero fue reciente, lo sacamos en las noticias. Y que si le quedas, le pones el sombrero. Pero, ¿en qué estuvo? Me decías, esto ya tiene tiempo. Sí, tiene tiempo, pues, lo hacía. Montaba yo un toro, un cebu, que le decían el minero. El minero. Ajá. Pues, el toro me... Sí tenía jalón, me hacía. Para dejar en el otro lado, me privaba, me desprivaba. Y ya cuando acababan los repados y todo, agarraba y le ponía el sombrero. Yo al toro tenía el cuerno uno para abajo y uno hacia de un lado. Cuernos gachos. Ajá. Y el toro era muy mansito, si me caía, no decía nada. Y ya le ponía el sombrero. Y la gente sepó nada. ¿Pero lo hiciste? A ver, ¿cómo se ve este cabrón o...? Ese día, ese día, pues, me acordé. Dije, pues, bueno, voy a sacar otra vez lo del sombrero. Carguéselo. ¡Oh, fom, fom! Sí, fom, fom, fom. Se lo puse. ¿Y ya no lo has hecho? Pues, ese día le has quedado a los... No, no, no. Ese día que le quedé al toro de güero, no me dejaron. Porque el payaso... ¡Ah, no las! El payaso, cuando yo le iba a poner el sombrero, el payaso me lo jala. Mero cuando le puse el sombrero. ¡Pecas! No me acuerdo qué payaso era. Y, pues, se fue a un lado el sombrero. ¿Qué opinas tú de los payasos de choque y los peleadores? No, pues, está bien. Yo en una parte digo, está bien, ¿no? ¿Noqueaste a uno? Ah, sí, alávate aquí y lo traigo. Ah, ¿es el que traes aquí? Uy, qué golpasazo. Y yo pensé que te ibas a rezar a ayudarlo y como pudiste te saliste de ahí. Pues es que, mira, el golpe que le di, lo privé y le abrí. Aquí con esto. Luego... Pero para algo como proyectil, ¿qué madrazote le diste? Yo no me di cuenta que yo lo privé. No me di cuenta. Yo gateé. Y cuando llega, cuando me salí, el de la otra polomilla que iba, compa, dice, privó al payaso. No, compa, yo no lo privé, lo privó el toro, le dije. Sí, ¿qué golpasaste? Ya está mi esposa, me dijo, como ese día fue mi esposa, me dijo, te pasas de lanza. Dice, ¿cómo yo? ¿Por qué? Ahorita da risa, güey. Me enseñaron el video. No, manche, yo lo privé. No, le digo, no. No, le caíste así como el santo, como Blue Demon, así de ladito, así como... Sí, y hasta mi compa Ángel de Palo Blanco me habló. Compa, luego me dijo, compa, no manches, se pasa de lanza. Dice, si no quieres al payaso, no lo andes privando. Dice, así quiera, llévalo al doctor. Dice, dale una feria. No, le dije, al contrario, le voy a pedir la mitad porque se rayó. Le dije. Después salió todo vendado, ¿verdad? Sí. Como este, recuerdo el jugador de fútbol, el que metió el gol, ¿no? En México, una final. Ajá, pues como lo pusieron. Ajá, también, también. Me acordé de él cuando estaba. No, y ya me sacaron bastantes memes de eso. Pero te acompaña ahorita él. Aquí ahorita anda conmigo, pero él se fue a la Monumental ayer. Oye, pero, por ejemplo, el payaso ahí, el toro fue uno del Huamúchil. Ajá. Flor de Mayo. Ajá. Te aventó hacia adelante, perdiste el equilibrio. Y cuando te avientas hacia los cuernos, el toro te avienta. Y él, justamente, llegó a ayudarte. Él venía sobre, para el toro, pues, para que según me acomodara, porque me cambió bastante la jugada del toro, pues. Y como él vio, creo que yo me quería acomodar para echarme para atrás. Pues él, que lo que venía sobre, para ir a los estanteos, para que se acomoden. Pero, moco, no se le esperaba que venía la bala. ¿La bala chompas? Sí, sí, ¿no? Y a dormir. A dormir, bebé, ya se hizo noche. Sí. Pero, fíjate que, pues, considero yo que ese tipo de personalidades, como son los payasos. De hecho, no sé ni por qué le dicen payasos, porque son peleadores. Pues él no se hace llamar payaso. Él nomás dice que le gusta que le digan a bata de fuego nomás. Son como los bullfighters, ¿no? Como pecas. Es bien bueno el morro, es bien bueno, pero lo que tiene que ser muy alterado. No sé, yo ya se lo he dicho, que si quieres sentir como Dios, pues, que él te tuvo el toro. Y si quiere parar, a parar el toro, ¿no? Le digo, ya te va. Ya viste lo que te hice yo. Sí, no. Yo ya se lo he dicho antes, de adelante. Le digo, sí, está bien, güey, métete. O llévate el toro, pero nunca te le pongas enfrente. No, es que un toro tiene una fuerza descomunal. Y es bien bueno para los quites, es bien bueno. Y ahí caíste y te fuiste gateando. Yo caí. ¿Inconsciente? Sí, con los ojos todos, no me privé. Pero iba yo, no sabía qué pedo. Estoy que salir de aquí. No sabía qué pedo, pues, de qué onda, de qué onda. Y pues gateé yo gateando. Hoy te ves en el video cómo sales, pero si más vale aquí corrió que aquí quedó. No, dicen que si no aprendiste a gatearte, vea y aprende. Pero fíjate que te quitó un golpasazo, chompas. ¿Quién sabe hasta dónde hubieras caído? Te quitó un buen golpe de... Mira, a lo mejor no hubiera pasado nada, ¿no? De retracción en el tubo y todo. Hubiera pasado otra cosa, pero... ¿Qué más? Una raya más al tíger. Y dijo aquel, lo que tiene que pasar, tiene que pasar. Y pues hay que aguantar. Es parte de la chamba. Pues sí, es parte del trabajo. Ya lo ves como un trabajo el jaripeo, chompas. Pues ahorita pues ya lo agarré como jale, porque pues... Yo ya no puedo chambear, pues... Menos ahorita. Sí, ya no. Y aún así pues traes el perfil de camionero. Si así sabes moverte una... Sí, a veces... Mira, el otro día fue un evento de jaripeo, se atoró la camioneta, no podía salir. Y había una máquina, no hay operador. Ahorita la manejo. Ah, ¿tú qué vas a manejar? Ahorita, préstame la llave, le dije. No me gusta presumir, le digo, pero la neta, yo puedo manejar. Y se subió una encargada del municipio, conmigo ahí. A ver si la iba, no podía o me la iba a quitar, pues... No, y cuando vi... Ya que la saco con la pura manita, la agarré... Pues que tiene un buen de palancas, ¿no? Debes de saber también la orientación, cómo moverla, qué fuerza. Porque pues el que estaba atorado, con el bote no ibas a poder, iba a patinar. Y con la pura... Tiene más fuerza la manita, pues... Ya con la pura manita la saqué. Y todo cuando la saqué... ¿No me puede manejar, güey? Sí, güey. No mames, si yo de chame en esta onda, le digo... Tienes un pasado. Sí, pero muchos no saben. A mí también como que me causa ruido el verte arriba de una máquina y... Era... ¿Cómo son el mundo de chicos? Ayer me encontré un ingeniero que estaba encargado de la obra en Galotepe Mije. Y de aquí, de Michoacán, de aquí, de aquí... De aquí, de Michoacán. Y ahí en San Lorenzo fue a verme, pero se puso hasta la chancla y ya no le... Y aquí ayer llegó, cuando monté, acabé de montar los dos toros. Dice, tú eres Juan Carendón. Y me quedo yo. A ti te dicen Juan Carendón, ¿verdad? Y le hago otra vez. ¿Cómo que...? ¿Qué onda aquí? ¿Así me decían? No, sí, pero digo, pero ahí eran raros los que sabían. No, pues ya te vamos a ver todo. Dice, no te acuerdas de mí y me empiezas a reír. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué crees? Le dije, porque me acuerdo de ti, cabrón. Le digo, eres el ingeniero, así, así, así. Sí, yo pensaba que no te ibas a acordar de mí. Dice, sí, claro. Le dije, andábamos allá en chingas. Dice, que ya dejaste los camiones, las máquinas. Ah, le dije, a qué hora me metí de lleno. Espera, a ver. Ahora ya te comprometiste. ¿Qué Juan Carendón? Quién sabe, porque me pusieron Juan Carendón. A ver el conejo, chompas. A ver el conejo. ¿Sí hay o no hay? Ay, leve. Ay, disculpa. Necesito tener mucho calmillo. Digo, con mucho músculo, pero te la ayudo. Pero, entonces, ¿cómo te llamas? Yo, mi nombre verdadero, Francisco Iván García Jiménez. Francisco Iván García Jiménez. Exactamente, alias El Chompas. Sí. Conocido como Juan Carendón. Juan Carendón, yo tengo bastante de Juan Carendón, Venadito. Me dicen... O sea, que quien te diga Juan Carendón, este, de alguna década. Me ha de conocer por algo. Algo, sí. Y, este, me dicen hasta... En mi pueblo me dicen hasta Lagarto. Lagarto. ¿Por qué? Quién sabe, pero te saco apodos. Me sacaron Señor de las Cuartas. Tengo infinitos de apodos. Señor de las Cuartas, ¿sabes? Tejaron cuartas o qué. Cuando traía yo el caballo, cuando andaba en la sesión de charro. Yo cuarteaba mucho el caballo. Después, me sacaba mucho con la cuarta. Haciéndole un bailar, pues. Sí. Pero no, tengo infinitos de apodos. ¡Guau! Entonces, te lo encontraste hace poquito. Lo que te lleva una cosa a otra, ¿no? Sí, hace años que vi al señor. Ya me empezamos a platicar y estuvimos platicando y todo. ¡Qué chulada! Sí. Y llegó a su señora, la pasé. Hasta le regalé un ramo de flor a la señora. A otras, a la de aquí de Europa, que monta, ¿cómo se llama? Canelita. A ella. Y yo le dije, échale ganas. ¿Qué opinas tú de las mujeres que montan? No, monta muy bien ella. Yo le dije que le eche ganas. Y en general de las mujeres, o sea, sí. Pero, ¿qué opinas de las mujeres que montan? Mi respeto, ¿eh? Mi respeto, porque qué valor. No cualquiera, no cualquier hombre también se va a aventar a montar. Porque es un riesgo. Y hay que tener... Pero es que mira, hablemos de algo. Y yo considero, ya estamos grandes. Tú te sientas justamente en el toro y pues no hay tanto golpe como para una mujer. Una mujer ahí, justamente en sus partes, ese golpe es fuerte. Mi respeto para la mujer. Te digo, ¿por qué? Porque la mujer que monta y no tiene hijo puede llegar a perder su matriz. Una mujer, al momento de sentarle al toro. Es lo que pasa. Porque todos pudieran pensar que el lomo de un toro está como el de un caballo. Es que la mujer se abre más. Se abre más. Y tiene más posibilidad de perder todo. Porque la espina, la columna del toro está más como... Es más delicada la mujer, pues. Y pues tiene más riesgo la mujer. Y la mujer no tiene lo mismo que tiene el hombre. La fuerza, la visión. No es como el hombre, pues el mismo pretón igual. La más agresividad quizás. Sí. Pero por eso, a veces los ganaderos que han invitado a montar a las mujeres, pues tratan de darle el mayor apoyo con el toro. Oye, viste que le han tocado toro bueno a esta chava. Y sí, se avienta buena, monta. Y tiene la niña, ¿eh? Sí. Y fíjate, ¿qué valor que la niña la ve? Pues yo digo, pues, ¿qué valor del padre que le hizo? Y no le respondió, cabrón, porque sabe que si ella monta, yo digo que su padre es un jinete. Pues yo no sé tanto todavía. Yo digo que su padre es un jinete. Yo sé, yo más o menos, ¿no? De lo que digo, no, no, sabe también. Pero, ¿qué valor? No, porque, pues, sabe él que, pues, oye, mi hija, su mamá monta y la voy a dejar al... ¿Le llega a pasar algo más? No, no, no. No, pues digo que... De hecho, Canelita, tenemos un proyecto que hemos estado desenvolviendo con ella. Yo ayer estuve platicando chido con ella. Y muchos de los jinetes dirían, no, ella está de perro. Yo eso lo dije a ella. Mira, fíjate, están hablando y te lo he puesto que ahorita están diciendo, no, ella está de perro, ella está enamorándola, ¿no? Y no, yo, la neta, gracias a Dios, platicando bien con ella. No, yo he visto que platicas mucho con los jinetes. No, yo he platicado con ella en la basílica. Ella vio cuando llegó una muchacha ahí que estaba... No, le digo, no, yo tengo mi mujer, yo tengo mis hijos, le digo... Ah, ¿sí te han aventado la salta las mujeres en el jaripeo? Sí, ahí en la prevención y ella vio, ella vio que yo le dije a la muchacha, no, yo tengo mi mujer, tengo mis hijos, le digo, y ahora le respeto. Y dice, ¿sabes lo que dijo ella? Cuau, dice, quisiera yo tener un marido así que todos los hombres fueran así. No sé, le digo, pero yo sí soy. No, y hay que aprender también ese tipo de cosas. Sí, le digo, y ayer yo le dije, échale gana, le digo, en lo que pueda ayudar, te ayudo. Y la neta, le digo, yo, como ella me dijo, ¿qué tanto cobras? Le digo, mira, tú debes ponerte más al brinco porque tú eres mujer. Sí. Y ella me dijo, ¿cuánto? No, le digo, tú debes cobrar bien, le digo. Y el que te diga, no, que no, nadie te va a obligar, le digo, si no te dan lo que tú pides, no vayas. ¿Cuánto para ti debe de ganar un jinete, chomps? Un jinete normal, que no vaya a un reto con un toro súper fuerte, un jaripeo normal, ¿cuánto para ti debe de ganar un jinete? Que no sea viral así. Sí, sí, que no sea, sí normal. Pues la neta, yo iba así a montarle a toros buenos, por ejemplo, me hablaron para el de Memo, me decían mínimo unos siete barros. ¿Tú llegaste en algún momento a pensar que ibas a montar a una ganadería que andalabas desde chico? ¿Desde chico qué ganaderías veías tú? No, yo veía bastantes. Y yo digo, ahora sí que yo tomo todo igual. Yo sí, muchos se emocionan por montar a Memo o cualquier ganadería, si no. Y yo se lo he dicho a varios, todos los toros son iguales, compa. Nomás que echar los kilos, todas las ganaderías son iguales, todas las toras son iguales. Y pregúntale a cualquier, yo se lo he dicho. Y muchos por montar a Memo se sienten orgullosos por montar a Selección. No, yo no. Ese día que me dijeron, mátate al toro que no sé qué. Sí, yo ni hasta quería, yo hasta le dije, dale chance a que lo monte, pero. Y digo, ya. Pues le empezaron a tirarle el ato y ya se bajó, pues le tuve que amarrar. Pero yo como normal, yo los toros, los toros, los tomo normal, todas las ganaderías. ¿Te burlas en algún momento tú? Tú cuando montas. Ni al contrario, ni te jalo. Ponerle un sombrero no es una burla. Es una burla. Mira, yo hasta le he dicho al ganadero, tú me cuidas, yo no te jalo el toro. Ni en jugada, ni en torneo los jalo. O sea, checa para que veas que yo no los jalo. Sí, yo cuido los toros también. ¿Por qué? Porque la culpa no la tiene el toro de andar uno arriba de ellos. Ni lo que te haga el ganadero, no tienes por qué digitar con los toros. Porque el toro no tiene la culpa. ¿Hay jinetes que jalan los toros? Sí, hay muchos jinetes, yo he visto. Y yo pues le digo a veces, compa, pero se enoja. Pero a veces por uno pongamos todo. Por el animalito, ¿no? Sí, pues el animal. Mira, el animal no tiene la culpa de andar uno arriba. Uno mismo, en casos de mala, ¿no? A veces se nos dan los jinetes porque lo tumba el toro y lo machuca. Ah, voy a necesitarme. No, el animal no te dice, ven, móntame, ¿no? No tiene la culpa el toro. No, pues, no tiene la culpa el toro. La culpa la tiene uno porque uno mismo lo monta, ¿no? Y así te haga lo que te haga el ganadero, tampoco tiene la culpa el toro. Qué padre que pienses así, chompas. Que digo, eso es muy fregón. Sí, pues porque... Que veas así tú, esa forma del animal. Pues es que es un animal, pero también tiene corazón. Y a él también le duele. Pero muchos no lo vemos así. Muchos que vemos y... Me voy a dejar con el toro. No. Ellos como no sienten lo que siente el toro. Por eso hacen eso. Pero yo digo, no, hay que respetar a los animales también. Pues sí, nos montamos y qué chido, ¿no? Pero tampoco hay que abusar de... Porque el ganadero te haga algo, te vas a andar, ¿no? Sí, porque todos tenemos vida en este mundo. Sí, yo considero que el toro, el jinete... Y es importante la cuida de los ganaderos para que el jaripeo pueda salir adelante. Porque sin jinete... Es lo que he dicho yo, es lo que he dicho y tienes razón. Aquí muchos ganaderos a veces quieren mader al jinete. Bueno, sí, antes hubo una racha de que si el que mataba a un jinete era un orgullo, ¿no? Pero no, yo digo... Yo siempre le he dicho a los ganaderos, cuando voy así a jugadas, iba con palomillas. Mira, compa, le digo, vamos a chamear bien. Tú cuida a los jinetes, nosotros cuidamos los toros. Así es que, le digo, porque sin jinete no hay jaripeo. Sin toro no hay jaripeo. Sin ganaderos tampoco, le digo, sin nadie, sin público, sin quien está grabando. Pero todos somos un equipo, le digo, si no existe nada de eso, no hay jaripeo, compa, le digo. Hay que cuidar uno al otro. Pero sí hay tres partes principales, que es el jinete, el toro y el ganadero. Sí, pero todos los debemos cuidar. ¿Por qué? Porque mira, sí, esas son las tres partes principales. ¿Pero sin público? Sí, no, sí, claro. Vienen sus componentes. A través de las cámaras. La banda. A través de la cámara. Sí. De los vendedores. Esta es una red, una cadena alimenticia, podemos decir, ¿no? Sí, así es. Hay chamba para todo. Hay para chicharineros. Hay gente que a veces no tiene cómo y se va a vender chicharines, cigarros. Ayer andaba una niña, aquí yo la vi, sus zapatitos rotitos, vendiendo unos globos a ella. Y me agarró y me empezó a abrazar y a bailar. Vamos a bailar. Y le dijo a la canela, ¿viene contigo? No, dice, no viene conmigo. Y llegaba a Jarratito y bailaba, me hacía bailes. Y le digo, ¿con quién vienes? No, sola, dice, ando con mi hermano vendiendo globos, dice. Y le digo, mira, ven, no te voy a comprar globos, le digo, te voy a apoyar con algo, le digo. Echa la gana, le digo. Así me gusta. Tú sabes, le digo, de ser una niña, le digo, tú te quieres ganar el pan de cada día. ¿Quién sabe con quién vienes? Le digo, pero tú me dices que es sola, pero ahí mira, ahí está, te voy a ayudar. Tú sabes lo que es la vida difícil. Sí, yo sé qué es sufrir y andar solo y con hambre. No, se siente feo, por eso yo le dije al niño. Y la niña, no se me despegó, ahí no, como si yo fuera su papá, la nena, ahí bailando, ahí andaba conmigo. Ahí se pegó, se puso el sombrero que tenía carnelita ahí. Y yo pensé que le dijeron, no, no le dijo nada. Y ya, pues, dijo, qué valor, no, por eso es lo que siempre me he dicho yo. Todo se gana, ¿no? Al casario y todo. Y qué valor de un hombre dejar a una mujer con los hijos regados, ¿no? Hay muchos hombres que se sienten machos porque dicen, no, ya tengo 20 hijos. Yo tengo 20. No, le digo, el hijo no, no vas a hacerlo. El padre y el hijo hay que... El padre es el que lo mantiene el hijo. Y hijo tuyo, cuando lo mantienes, cabrón, no, no vas a hacerlo y ya. No, no vas a hacerlo y ya, yo soy su papá. No, el padre es el que le cuesta, el que le suda. Y el padre, pues, debe ser el padre. Por eso yo siempre le he dicho que si se van a juntar con una mujer, que lo piensen bien. Y con la mujer que te va a juntar, con esa quédate. ¿Por qué? Porque es que el gacho no se siente. Tener una mujer, hacerle dos, tres hijos, ¿la abandonas? ¿Quién sufre? No, pues los hijos. Digo que yo siempre mi lema es de ni que los animales ni los perros tengan menos a sus hijos. Imagínate un ser humano. No. No, 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 que bien que piensas. Sí, que la gente que esté, pues, viendo esta plática, pues, se lleven algo de lo que tú nos estás compartiendo. Compartiendo. Mucha gente a veces me critica, ¿no? Pues, a lo mejor por mi cara. Tengo fea mi cara, ¿no? Así gacha, ¿no? De que... ¿Pero es que quién es guapo? No, de ser como mala gente, ¿no? Y no sabe a veces los sentimientos o lo que ha pasado uno, ¿no? O lo que quiera ser uno. Yo, la neta, yo seré muy rudo y todo. Pero yo sé con quién. Pero tengo un corazón muy blandito, ¿eh? Muy blandito que no... No, pues, y mucha gente, le digo, antes de criticar a la gente, que lo conozcan, ¿no? Porque nomás hablan por hablar a veces, que dicen, ah, que eso y lo otro. Y, como le digo, mucha gente me quiere bloquear, ¿no? De lo que quiero yo hacer. Ayudaron bastante gente. Y ahorita ya vieron unos que ya empezaron, ya empecé yo a ayudar a tres personas, ¿no? Y si Dios me permite vida, yo siempre he dicho que eso voy a hacer. Ahorita, mira, yo quiero, voy a hacer, tengo para empezar, voy a comprar animales y todo. Yo lo que quiero hacer es engordar, para darle chamba a unas personas que no tienen donde vivir. Ahorita estoy entrado en un terreno, sí me va a costar caro, pero no me importa. Yo lo que voy a hacer allí, voy a hacer gente que no tenga donde vivir, vale. Dilele, para que te olvides, vamos a hacer unos cuartitos, vive, busca tu chamba, haces algo y no hay problema que después vivir el tiempo que quieras. ¿Quieres ayudar a la gente? Sí, eso es lo mío. Y ahorita, pues, llegó un chavo allí y ya le dije, pero el chavo no se pone pila y tiene su mujer y su hija. Pero el chavo se dedica más al desmadre. Le digo, mira, güey, para que veas, le digo, ese día le dije, vamos, yo compro madera y todo. Ahí tengo luz solar, le digo, aquí mira los animales, te vas a chambear, cuando no estoy yo, le das de comer, ahí puede vivir el tipo que quiera. Pero no sé, el chavo quiso, creo, que comprar yo todo y le hiciera la casa y le dijera, vente a... No, pues no. No, le digo. Y luego... Hasta lo dice Dios, no, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, pues es que mucha gente quiere, creo, todo del cielo y no todo cae del cielo. Pero está cabrón, ¿no? Porque, pues, hay gente a veces que la quiere ayudar y se aprovecha. Se aprovecha. Fíjate que aquella vez que te contacté en donde, claro, te hemos estado siguiendo tu trayectoria, donde una niña con cáncer, tú ibas a donar tu monta. A veces que montas por... que te paguen y a veces porque no cobras. Y eso mucho, muchos no saben eso, que tú montas tú las donas. Yo he llegado a montar en bastantes lugares. Me han dicho, vamos, ¿cuándo me cobras? No, yo voy. Yo voy. No, neta, ¿cuánto me cobras? Dime. No, yo te estoy diciendo que yo voy, güey. Yo hasta te llevo jinetes, yo los pago. Y he ido a eventos así, grandes. Y, pues, la gente a veces, no, que no, ese güey es malo que este y lo otro. No, te digo que... Te digo porque me han tratado de bastante... Que yo soy matón, que yo soy robacarro, que yo soy X. Que hasta me han echado hasta la poli en la judicial en mi casa. Y mi esposa la ha visto, sí. Y yo les digo, no... No, no, pero eso es también, fíjate que también existe la buena fama y la mala fama. Entonces, pero esperemos que con eso también la gente te conozca un poco más. Yo considero que eres un hombre de familia, eres una persona muy trabajadora. Te dedicas a divertir a miles de personas con lo que haces. Tu familia, lamentablemente, es la que más sufre. Porque no te tienen ahí contigo. Recuerdo cuando me platicaste que no te dejaban pasar a tu familia en un jaripeo en el torneo. Momentos difíciles, chompas, que nos platicaste en la entrevista pasada. Que no fueron fáciles, pero que ahorita ya está cantando el gallo diferente. Sí, sí, sí. Pero todavía hay metas que tengo que pasar todavía. ¿Qué le falta al chompas por hacer? Me faltan muchas cosas, pero... ¿Estados Unidos para cuándo? Pues según que para abril, pero es como te digo que... Pues yo no soy de esos de que voy a Estados Unidos, no. Yo no, yo no... ¿Ya pasaste lo que tenías que pasar? ¿Traes metas? Desde antes yo no... Yo he tenido oportunidades, gracias a Dios, me han llegado. Pero yo no soy de esos de que... Porque voy a un lugar o me voy a... ¿A descontrolar? No, no, no. Yo igual, normal. Yo sí voy o no voy. Es normal o pues Dios sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque pues... Una, ¿no? No tengo mucho también. ¿Por qué? Porque yo tengo mis hijos. Mis hijos ahorita ya no los quiero dejar solos. Sí, a veces salgo dos, tres días y me siento gacho acá por mis hijos. ¿Cada cuándo? Cada vez que sales un jaripeo de tu casa, ¿qué le dices a tus hijos? Pues yo le digo a mis hijos, ya me voy. Yo ahora sí, si voy o regreso, bien, mijo. Y si no, pues ya sabe Dios por qué lo hace, ¿no? ¿Has dejado instrucciones por si llegas a faltar? Yo ya les dije a mis hijos el otro día que si regreso, cuando yo regreso no hay problema, hijo, le digo, si por algo Dios me manda a traer, es por algo. Ustedes no se agüiten. Si me pasa algo más grave, le digo, pues no de eso, le digo, ustedes sigan normales, le digo, echenle ganas. No crean que es... Porque vemos muchos que pues nos agüitamos, nos encerramos en el mundo, ¿no? Y me da gusto porque mis hijos me andan siguiendo donde quiera en las redes. A ver si voy a montar. Ah, ya te vimos, ¿eh? Vaya, montaste. Vaya, te pico el toro. Todo, todo. Y me da gusto, ¿no? ¿Cómo se llaman tus hijos? Uno, el grande se llama Brian Valdemar. El otro, la otra se llama Sani. La otra se llama Suchi Quetzale. Suchi Quetzale. El otro se llama Francisco. So Suchi Quetzale, ¿qué significa? Es igual casi como Sani, Florbella. Ah. Y este, y el otro se llama Francisco y la otra se llama Ivana, la más chica. Ah. Pero esa es la que me va a sacar las canas verdes. ¿Y ninguno quiere montar? Ah, el chiquitillo. Francisco. Ah, ese. ¿Y le recomiendas tú que sea jinete? Mira, yo no. ¿Le pegarías tú si llega a montar? No, yo, yo como he dicho, ¿no? A todos. Si a él no le gusta lidiar, si a él quiere andar en el garipo, adelante. Ahorita el grande ya monta. Yo ya le regalé un par de espuelas. Brian. Sí. Ya ha ganado todos los lugares, ¿eh? Monta pierna. ¿Y cómo le dicen? El güerito de Mitla. El güerito de Mitla. Yo ya monta, él monta pierna, ha montado grapa. ¿Pierna suelta? Ajá. A valor mexicano, pues. Ha montado a grapa y a lazo. Y este, pues ese día que fui a montar ahí, montó él. Y lo que me da gusto es que monta normal y le echa ganas. Ya le dije yo, si te voy a meter allí, ¿no? Porque su mamá como que se quiere. Digo, no, no digas nada, déjalo. Yo le he dicho, si le vas a montar, echa le gana. Ahí está en las espuelas. Le di mis espuelas con las que regalaba yo antes. Ahí está en mis espuelas, le di ganchos buenos, todo, con todo. Le di corneras. Echa le gana. Yo le voy a dar unas chaparreras también. Pero sí, sí le echa gana al chavo. Y luego la otra, la que quería montar era la Xochitl. Pero de ahí empezó Panchito. Y ahí está montamos, monté el Toro Mecánico, lo montó él también. Y sí, le... ¿Sí les ve eso duro? Sí, sí, sí le echa los kilos, ¿eh? Porque sí le da recio, digo, al del Toro Mecánico. Dale recio. Pues será como el Chompitas. Sí. Bueno, tendría que haber sacado a bailar a una y a otra y a otra para que le digan, ¿no? Y ya le dije, échale gana, dale recio, le digo. Digo, fíjate donde va la cabeza, donde va el movimiento, fíjate. Y le dije, échale, dale recio. No, échale, tiene que aguantar. Aquí el que se mete es porque sabe lo que se va a meter. Y le dieron recio, recio así. Y sí le peleó al Torito Mecánico y le aguantó un chingo. El último, ya lo sé, porque sí cansa ese Toro, que hasta a mí me cansó. El último ya no aguantó. Y con una mano lo montó. El último ya se soltó la mano. Arriba con la vienta con la nalga, el Torito, pum, a volar. Se para riendo. Le digo, ¿no es? Y al otro día, pero le agarró. Tenía, ya vendaba con gripe igual, calentura. Y al otro día, pues ya le dio machín. Y, pa, vamos, por mecánico. No, hijo, estás malo. Le digo, vamos pasado mañana. Le dije, bueno, pues. Pero estaba todo débil. Ya lo montó, pero ya con... ¿Ya más? Sí, débil, pues. Pero sí. Luego, a veces estoy acostado, llega la más chiquita y van a mí, la de tres años. Puerta, puerta, y empieza. O se le monta. Pancho, ponte el Torito, órale. O a su primo. Le digo, no le van a tomar él, porque en el piso, pues, le digo. No, y a ella anda le gusta, le digo. Fíjate que eso es muy bonito, ¿no? Que empieces a apoyar a tus hijos en algo que tú te dedicas. ¿Qué te gustaría que fueran tus hijos, si no son jinetes? Pues yo le digo, mira, yo le he dicho a todos mis hijos, estudien. Yo le digo a mis hijos, porque me llegan, pa, cóbrame esto, pa, es. Mira, hijo, ustedes me piden, mira, yo no me gano el dinero asentado. Ustedes me han visto que hasta he quebrado, voy y me monto los toros. ¿Por qué? Por que estén ustedes bien, para darle todo. Y así como les doy, respóndanme, les dije. Echenle ganas, les estudien, estudien. Estudien, y mira, yo les digo, si llueve o truene, o lo que sea, si tienen su carrera, ustedes van a ganar sentados, aunque esté lloviendo. Pero eso sí, si ustedes no quieren estudiar, quieren hacer otra cosa, su bronca. Yo les voy a echar la mano, pero sí, echenle ganas también. ¿Te gustaría que fueran profesionistas? Sí, aquí no les gustaría, sí, a mí sí me gustaría que ellos tuvieran su profesión, ¿no? Pero no le puedo quitar a ellos lo que quieren, ¿no? Porque es malo cuando tú quieres algo y tu papá, no, tú no, yo quiero que, tu papá quiere que sea una cosa y tú quieres hacer otra cosa. O sea, es malo, pues, porque nunca lo vas a hacer lo que tú quieres, pues, lo feliz que tú quieras. Es como yo, que tanto me pegaban y, digo, él... ¿Lo hiciste? Sí, porque yo le digo, mejor apoyarlo. Ellos van a decir, sí, sí o no, le van a entrar. ¿Tu papá qué te dice últimamente? No, mi papá ya no me dice nada. Mi papá ya no me dice nada. Ahorita ya no. No le has dicho, ¿te acuerdas cuando me pegaste aquella vez? No, no, no me gusta recordarle. Al señor Gonzalo, que le mandamos un saludote, señor. A mi mamá también. A tu mamá, señora Zenaida, a tus hermanas. A mi mujer, a toda mi familia. A todos los seguidores. Como Oaxaca no hay dos. Sí. Chopas, ¿te consideras el mejor jinete de la historia del Jaripeo? No, no, yo como se lo he dicho a varios, muchos dicen. Y se lo agradezco a mucha gente que me dice, no, eres el mejor. Yo se lo agradezco de todas maneras. Pero hay jinetes más buenos, jinetes buenos. ¿Admiras algún jinete? No, no. ¿Lo reconoces? He reconocido varios jinetes. Dime uno. Mira, ahí está, bueno, no me acuerdo, pero hay bastante. Y yo se lo he dicho en su cara. Compas, le digo, ustedes son bien buenos. Más buenos que yo, le digo. Y la neta tiene ganas, le digo. Hay uno que te guste, cómo monta, que lo veas. Aunque no sea muy conocido, que digas, este muchacho lo veo decidido. No le veo miedo, lo veo atrevido. ¿Que te recuerde a ti? Hay mucho, mira, de tal, ese ranita, el ranita. El ranita, yo, bueno, es bien bueno el chavo. Lo que tiene, cuando voy a montar llega, abuelo, me dice como, señor Champa, este, écheme la mano ahí en el cajón. Cuando fuimos, cuando monté el de Memo, dice, señor Champa, écheme la mano en el cajón, dice. ¿Ranita? Ajá. Como que, es que es lo que tienen que, los intimidan los ganaderos. Dice, écheme la mano ahí en el cajón. Fíjate ahí de mí, dice, allá adentro. Y agarro y le jalo, le digo, mira rana. Te voy a decir unas cosas nomás, güey. Tú eres tú mismo, seguro de ti mismo, le digo, ve, monta el toro, fíjate a la cabeza donde va el toro, que no te intimidan el ganadero, le digo. Siéntete seguro, a nadie le pida chiche, le digo. No, porque yo te echo la mano, no hay bronca. Pero siéntete seguro de lo que vas a hacer, le digo. Y vas a ver cómo van a salir las cosas. Tú ve a lo tuyo nomás y vámonos. Y a donde va la cabeza, ve el reparo y no la pierdas, güey. Agarra, sin pedir chiche, mira, llegó y pasa. Nomás fue que al toro se le fueron las patas atrás. Lo descontroló, pero le sacó, ya la mero le quedaba. Llegó, me andaba buscando. Gracias, señor champo. No, a mí no me desgracia, güey. Le diste seguridad, ¿cómo no? No, no, no le digo. A mí no me desgracia, le digo, dale gracias a Dios. Y siempre hablo así, cabrón, le digo. Yo nomás te ayudo. Es como muchos dicen en jefe de palomilla. No, yo lo hice, yo lo saqué. No, nadie hace a nadie. Aquí uno solo se hace solo. Sí, pues ¿quién te va a quitar un golpe, un porrazo? Simplemente lo que te dan consejos. Y el que lo agarra, lo agarra y el que no, no. ¿Qué opinas de que un jinete se tarda mucho a la hora de montar un toro? ¿Cuánto tiempo para ti es el indicado cuando un toro se ha centrado? No, yo me encabrona, me enojo. Cuando yo iba a los jinetes y tardaba, yo les decía, mira, van conmigo, no tarden los toros. A mí, o si mejor de una vez dime si van a ir a tardar el toro, mejor no vayan, güey. Porque yo soy de esos que no me gusta. O sea, aunque esté chueco el toro, tienes que buscarle nomás que entre la pata y medirle bien y fijarle cómo pierde un toro o el toro y está chueco más mejor. Y hay unos güeyes que quieren hasta promo, que esto y güey, que eso. No, me les digo, no. Y así, tardas más el toro, te agarra más nervios. Claro. Y tardas dos, tres horas, el toro, te caes de dos, tres madras, te empiezas a chiflar a la gente. Mejor en calor, se ve el caldo, pum, pum, si te caes. La gente, pues, no te dice nada, ¿por qué tanto? No, mamá, es rápido, pero no hay bronca. Por algo, no, se cayó, pero a la gente le gusta la acción rápida. Y eso de andar tardando los toros, agarra más nervios. Y agarras miedo. Y luego, ¿ya no le quieres caer al último al toro? ¿Ya no le caes? ¿Para qué? Cuando un jinete se acaba un son, algo está pasando. Y no se siente seguro. Y mejor decir, ¿sabes qué? Es mejor decir que no, no pasa nada. Pues sí, muchos dicen, en el público hay otras personas que dicen, no, ¿para qué vienes? ¿Para qué estamos pagando? Cobarde, que no sé qué. No es lo mismo hablar, criticar a la gente, que llegar y subirse arriba. Yo siempre he dicho, como ese día que me dijeron de perejil, dice, ¿y ese, madre, compro? Mira, caral, le digo, discúlpame, te voy a decir algo. Así como le pasó a él, me puede pasar a mí. Claro. Yo no lo puedo criticar, le digo, una, porque soy jinete. Otra, le digo, no, ni tú, ni yo sabemos si él tiene problemas en su casa. ¿Influye mucho en problemas? Exactamente. Oye, a ti te hicieron montar a fuerzas, ¿no? No, sí, en Izúcar. En Izúcar. ¿Dónde fue el jerepeo donde llevabas, había fallecido tu suegro? En Izúcar, no, apenas estaba, él ya se estaba agonizando. Él, me habló mi esposa y me habló mi cuñada también. Mi papá te quiere ver, mi papá. Porque la neta, yo bajaba hechido con mi suegro. Y, pues, yo salía a montar y mi suegro, ¿no ha llegado, champa? No ha llegado, márcale, ¿dónde está? Y, pues, me marca mi esposa, llorando. Al ratito me marca mi cuñada, llorando. Por favor, ven, mi papá quiere hablar contigo. ¿Qué? No, y ahí me cargaba. Y yo llegué dos días antes, al evento, le digo, mira, dice, nomás agarra el micrófono, dile que no puede y ya te vas. Y la madre me agarra en mi oído. Mira, güey, le digo, no, yo no me siento seguro. Yo ni si lo voy a montar ni lo voy a agarrar. Ya te veías descontrolado mentalmente, no estabas concentrado. Mira, mi mente estaba... Tu suegro ya estaba agonizando. Sí, ya estaba. Mira, y ya cuando yo llegué acá a la casa, mi suegro ya no hablaba. Y ya llegué y quería hablar, pues, y dice mi esposa, mi suegra y mi cuñada, ves, yo contigo quiero hablar, pero ahora ya no puede hablar, dice, y no sé, él ya quería descansar, pues, pero él quería hablar y no podía. Yo lo que hice, llegué, este, me dieron un remedio para las manchas y también para los golpes, para la diabética, y yo llegué, lo que hice, le dije a mi esposa y a mi hija, vamos a sentarlo, mija, porque ya no se movía, vamos a sentarlo. Pero estábamos en la, había la cama y ya los pies en el piso y ya le digo a mi hija, la mamá, es muy grande, mija, échale esto y suelo, empiézala a sobar, a sobar. Y le decía, le gusta. Hablaba, pues, ya, y decía, empezó a sobar, la sobar, ya le empezó a sobar los pies y todo. Al otro día, ya empezó a hablar, empezó a hablar. Y ya se mojó, se empezó, y le empezamos a sobar otra vez. Y se mojó, yo dije, ya la, ya la libró. Ya anduvo dos días todavía hablando, ya lo, cargando, lo llevamos, pero sí ya caminaba, ya estaba. Pero de repente, un día, estaba platicando mi tía, mi suegra, y no sé quién otro estaba allí. Y cuando gritó mi esposa, dije, ¿y ahora? Pues estaba platicando bien, mi suegra, estaba sentado bien así, cada uno de ustedes y yo. Y de repente, se apagó. Se apagó la vela. Sí. Y hasta aquí se me hizo extraño, porque, pues, pero ya me había platicado conmigo, pues. Ya te había dicho lo que te quería decir. Y ese es el jaripeo. Yo recuerdo que hasta agarraste el micrófono y no tuviste, tú ahora sí que no es miedo, pero pena. No tuviste pena como para decir lo que te estaba pasando. Yo lo que estaba, estaba encabronado. Que el narrador no me quería dar el micrófono. Yo se lo rebaté. Yo lo aventé. Vino un vato aquí a, no sé quién era ese vato que me vino. Yo ni mi cabeza no estaba, ni supe lo que me dijo. Yo hasta me le fui sobre y no sé quién me agarró. No, yo, ahí quién sabe que hubiera hecho y la gente agarró la onda. ¿Pero montaste? Pero me obligaron. ¿Y te pagaron? Y no me pagaron, sabía. O sea, ¿te obligaron a montar? Tú le dijiste que no ibas a poder montar, que una disculpa, que estabas pasando algo difícil. Te obligaron a montar y no te pagaron. No, y otra vez le dije, si quieres, me presentes, que no me pagues. Si tú quieres que el micrófono, yo me puedo. Pero no estabas, pues, bien. O sea, no te sentías en tus facultades. No, yo en mi cabeza no estaba allí. Y yo le dije a la gente, digo, mira, si así pasó así. Y no, no te puedo decir esto de lo que me dijeron del chavo que si no me había pagado. Le digo, no, ya sí déjalo. No es necesario. ¿Tiene mucha gente que te apoya y te quiere? Y mucha gente me dijo, y digo, no, Dios es grande, ¿sabes? No me voy a volver pobre ni rico, le digo por eso. Y se lo agradezco a Chino que Ángel de Palo Blanco así ya me sacaron ellos. También me sacaron. Vénganse, compa, dice, vénganse. Y Chino sin conocerme, Chino Morales. Y sí, me sacaron. ¿Chino Morales de? De Chino Morales que tienen los toros. El Rosario. Ajá. Él. Y el ganadero el que monté el toro, pues, él no sabía qué onda. Si él me llegó y me dijo, cuando estaba yo afuera, me dijo, no, compa, dice, discúlpeme, dice, si hubiera yo sabido eso, me habían dicho esos güeyes, esos cabrones. Yo no lo dejo en Montevitor. La neta dice, no, no se acueste. Y bastante gente llegó ahí a decirme, ¿no? Fíjate, chompas, que en el jaripeo hay muchos jinetes que traen problemas así y no se atreven a compartirlos. Tú lo compartiste porque no estabas bien, pero muchos jinetes que han caído, han fallecido con ese problema porque se sienten obligados, se sienten, a veces no por la empresa o por las circunstancias, sino también por su familia y que hay mucha depresión en los jinetes. Sí, hay mucha gente mala también que te, no, no, no lo hace uno a veces, no habla uno a veces y se queda callado por que hay otras cosas que uno no puede decir, pues, y el temor por las personas. Las represarias, quizás. No puede uno hablar, te tienen entre la espada y la pared, pues, y yo ese día me valió, a mí me dijeron, y a mí me valió, yo siempre, yo soy de esos que a mí, yo no le temo a la muerte, yo siempre se lo he dicho y se lo he dicho a la gente, donde quiera me voy a morir, y se dice, nada, ya, si ya me toca, me toca, digo, y mi familia lo sabe, lo sabe que yo así soy. ¿Estás preparado para la muerte? No, sí, yo no tengo miedo a morir, yo siempre he dicho. ¿Qué sientes que sigue después de esta vida? Neta, yo no, no sé qué. ¿Sientes que vas a ver a alguien o por qué estás tan decidido a aceptar la muerte así? Yo siento que, que Dios me va a dar mucha vida todavía adelante, porque yo pienso hacer cosas buenas y... ¿No piensas entonces en eso? Yo la muerte, yo siempre he dicho que el día que me voy a morir, pues, ya me toca, ya me toca, yo no tengo miedo a morir y mi mujer lo sabe, mi mamá, todo, mi familia, yo le he dicho, porque cuando me dice, no, que es peligro, no tengo miedo a morir, ya vi la vida, la muerte en vida, ya la vi, ya me apareció, ando siguiendo, no tengo miedo a morir yo. Si yo siempre he dicho que para, la vida la tenemos prestada y tarde o temprano y tarde o temprano nos vamos a ir y yo como le dije a misión un día, aquí, mira, mi hijo, ni ustedes son de mí, ni yo de ustedes, nadie es de nadie, aquí todos venimos solos y solos nos vamos a ir, hay que aprender a vivir solos, mi hijo, a echarle ganas, no siempre vamos a estar, yo, tu mamá, o tus hermanos van a estar contigo siempre, hay que saber diferenciar las cosas, porque si no, porque si nos aferramos a estar siempre, los que por eso sufrimos también, yo siempre le he dicho a mis hijos, no, no hay que echarle, y no tenerle a nadie, y mi hijo, mi hija, la, el Panchito, Xochitl, y la chiquitilla como que sacaron más a eso, como que están aferrados a que, la muerte pues, que sean lo que tengan que ser, sí, ellos sí, porque la otra no, la grande, y la otra no, más, se preocupa más, sí, son más, a lo mejor la edad, no, ellos así nacieron más tranquilos, porque tres ahí, salieron de que, ya saben pues, que es un riesgo latente, el cual los jinetes, ustedes lo viven, y para mí, si me preguntan, este, qué se le desea a los jinetes a la hora de montar, que salgan bien librados, porque fíjate, tú has visto los bloques informativos los viernes, te sorprendería el número de bajas de jinetes, y te sorprendería que no hacen mucho por ellos, te sorprendería que las familias quedan solas, que los niños quedan solos, las mamás sufren, a veces no hay ni para la caja, pero, pero, ahí va, ahí va, perdón, pero la culpa la tiene uno, a veces también, como jinete, yo se lo he dicho a varios, amorros, no tienen mujer, no se metan al vicio, mira, montan, qué les cuesta, que vayas, cada monta, que 500, 500, no mucho, si no quieres tú, de a 500, de a 500, uno sufre porque quiere también, no lo había pensado así, ¿por qué? porque ganas, y al chupe, a los amigos, cuando están los problemas grandes, ya no tienes lana, yo lo que estoy haciendo ahorita, la neta, yo estoy ahorrando mi lana, estoy ayudando a gente, y la neta, pues, hacer algo, al día que ya no pueda montar los X, yo tengo de dónde, tenga mis hijos de dónde. Si algún día, tuvieras que darle algún consejo, algún jinete, sobre los vicios, ¿qué les dirías? Yo sí, no, yo le he dicho a varios, y se lo he dicho a varios, no se metan, no agarren este vicio, no agarren esto, guarden su dinero, sí, no, ¿sí se gana como jinete? Sí, se gana dinero, la neta sí se gana, aunque no sea viral, sí se gana, yo lo, yo lo comprobé, pero, te digo, era muy pedote, se gana, el problema es, ahorrar, saber administrar tu dinero. Bueno, eso lo tienen todos, económicamente, en el mundo es difícil ahorrar. Sí se puede, se puede, yo es lo que decía, no, pero poniéndote metas tú mismo, y queriendo, todo se puede en esta vida. ¿Crees que el jinetear es un trabajo muy fácil? No, es muy peligroso que es, por ejemplo, de que sales, y quién sabe si regresas, es un albur. ¿Le recomendarías a alguien que se dedique a hacer jinete? No, ni muchos niños me han llegado, han llegado, yo quiero ser como tú, chompa, mira nene, le digo, y le empiezo a enseñar, me quito la camisa, me enseño mis quebraduras, todo, le digo, mira nene, y ahí digo, hay jinetes, que tenemos la, la dicha de triunfar, y ahí, hay jinetes que no, que luego se van, le digo, a veces al primer intento se van, hay unos que tardamos, hay unos que no, le digo, o prefieres andar así quebrado, le digo, y empieza, no, le digo, mejor estudia, así, como te dije ahorita, llueve o truene, tu dinero está seguro, no te vayas con la finta, como dicen muchos, le digo, de que mujeres, dinero, no, eso no, no le creas a nadie, que diga así, le digo, mejor estudia, y gánate tu dinero, y si te gusta el garipo, ya vas a ver, te sientas, pero ya tienes tu trabajo, y tranquilo, le digo, sin necesidad, ¿has pensado en ser ganadero? Ya tuve toros, ¿ya tuviste toros? Ya tuviste, y vendí toros, de, hacía, de toros, bueno, llegué a tener seis, ahorita tengo dos, ahorita tengo dos vacas, y ahorita las voy a cruzar con ese toro que me hice viral, y voy a comprar otras dos para meterle cuatro, ¿te gustan más los toros mexicanos o americanos? Pues, yo he tenido más mexicanos, criollos, 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 pero, ahorita le voy a sacar criollas, al toro, con, una vaquilla, le voy a meter una vaquilla criolla, y una de, es, de acá de la selección, a licencia, le dio muchas ganas, digo, perdón, de ahí viene la vaca, una suiza, y una criolla. O sea que sabes el trabajo de ser ganadero, la paciencia, y que te salga macho. Mejor que me salga hembra. Ah, ¿prefieres que te salga? Sí, porque es la más buena que sale después. Yo, ya se me dio con Rancho, yo estuve también en Trescoco. ¿A poco? Sí, con Rancho Santana también, vine a parar sus toros. O sea que fuiste caporal mayor. Fui caporal, fui chofer de los toros, yo andaba por, lo único que no manejo en mi vida, es lo único que no manejo, pero de ahí para la vida. Y es la que mejor planeada veo que llevas, porque has pasado por muchas cosas. Bueno, ahorita sí la he ganado manejar, pero antes no, pero he manejado. Pero lo aceptas, chompas, muchos no aceptamos a veces las cosas que hacemos mal. No, yo acepto todos mis errores, la neta, yo siempre he dicho, yo donde la riego, yo soy derecho, pues yo digo, esto y esto y eso. No me gusta quedarme callado, porque es más malo mantener las cosas malas. Hay que sacarlas para afuera, que se hace más mejor. Y antes no, antes me las aguantaba, por eso también me afectaba mucho. Y no, yo sí lo digo, que no tiene nada de malo, todos somos, yo digo que todos somos seres humanos, todos largamos, y el que no acepta sus errores, es como si nos... no querer progresar. Exactamente, o no, el que no sabe ganar o perder, pues, el que no sabe, el que no sabe perder, no alarma. O sea, nunca va a saber ganar, porque el ganar también tienes que ser humilde, ¿no? O sea, exactamente. No prepotente de que yo las pueda. Así es, y aquí hay que saber de todo, y no es vergüenza decir la verdad. ¿Qué sientes cuando pides un torneo? Pues, antes, antes hasta lloraba yo, porque no ganaba y todo. No, ahorita no. Yo a veces hasta les digo, no, pues échenle ganas, le digo, pues ahora les toca a ustedes, mañana me toca a mí, o quién sabe quién, le digo, hay que saber perder y ganar, le digo. ¿Tuviste a un muchacho que monta con huaraches? Exactamente. ¿Cuni? Es muy bueno el muro, muy bueno y me respeto. O sea, dices tú, yo traigo mi personalidad porque se me fueron dando las cosas, pero el que no traiga un botín, que sea un huarache y que se aprieta la espuela, yo vi cómo se lo reconociste ahí en Zitaco, Aron. Yo le dije, yo le llegué y le dije, mira compa, mi respeto para usted, la neta le digo, mi respeto para el que monta así como usted con huarache, mi respeto para el que monta para grapa, mi respeto para el que monta pierna suerte, le dije, ¿por qué? Porque cada quien trae ese estilo. Le digo, yo mi respeto para amarrarme, yo no, ni mango, el monto así le digo. Le digo, a pesar que yo me pongo cojín y traigo botín, me amarro, me calan las cuerdas. imagínate un monto con huarache y mira cómo se le colgaba y luego lo repegaba al toro y como si nada. Si ahí el botín, la curvatura te pudiera proteger el dedo gordito y le pegó en los tubos y él como si nada, no, digo, mi respeto con para la neta. Pero fíjate que hay gente hacía la brava como los pierna suelta que después ojalá nos pudieras compartir. Queremos programar contigo algo allá en Oaxaca que la gente conozca cómo es a pierna suelta. ¿Te has montado a pierna suelta? Una vez. Primera y última vez. Y ahí no. ¿También está? No, me pude parar cinco días. Pero te digo yo con mi respeto para que monta pierna grapa porque así estaba yo y llegaba y me dice y gritaba yo y dice mi esposa, no, ni se acerque, ni se porque te pone de mal tu papá está viendo que no podía ni mover. Es que te estira. El que monta, mira, uno que monta toro, mira, te vas a montar un caballo al otro día no te puedes parar. Cada cosa tiene su... ¿Qué antes? Yo no lo sabía. Porque el caballo te estira toda la cuerda. Yo monto toro. Añante montaba caballo. Ahorita monto toro. Yo me monto un caballo ahorita. Mañana estoy todo dolorido. No me voy ni me muevo. Le digo, cada trabajo o lo que sea tiene su respeto. No hay que hablar de nadie. Claro. Qué bueno que lo ves así, Chompas. Chompas, ¿Qué le quieres decir a toda la gente que le gusta el jaripeo? Y a la gente que todavía no sigue el jaripeo, tú como un representante más de esta tradición, ¿qué les quieres decir? Pues, yo nomás le quiero decir que pues así que apoyen a todos. A todos valemos lo mismo. No porque uno esté arriba y ya se vayan con uno. Hay que valorar todo el esfuerzo de todos los jinetes, de todos los que andamos en el ambiente del jaripeo porque todos valemos lo mismo. Todos arriesgamos desde el momento que salimos de casa y nunca hay que criticar a nadie sin saberlo, sin conocerlo. Primero hay que conocer a la gente para criticarlo y nunca hay que maldecirlo como muchos me han maldecido a mí. Yo digo que pues está mal, ¿no? porque todos somos seres humanos y si alguien la riega algún día no lo critiquen al contrario, ayúdenle, díganle, ¿sabes qué? Y la gente va a aceptar el error, ¿sabes qué? Disculpenme si esto, porque ahorita mucha gente en vez de ayudar te critica. Eso no. Hay que echarle ganas, ¿no? Porque pues sin público, sin camarógrafos, sin narradores, sin ganaderos, sin jinetes no somos nada, ¿no? Sí, sí, Dios también, eso es el primerito, Diosito, y pues la Virgen de Guadalupe que comendaron siempre a Dios, saliendo de la casa presionando y comendando a Dios. ¿Cómo hubiese la peregrinación de la gran familia de Jaripeo? Pues ahorita no llegó mucha gente por lo que pues empezó otra vez la pandemia, pero sí. Muy bonito, ¿no? Sí, pues yo no la veo acá porque no me dejaron verla, pero sí. ¿No la cargaste? No, pues sí, vamos a cargarla y ya me agarraron, ya no me dejaron, me soltaron. Sí. Chopas, ¿algún toro que quieras montar? ¿Algún toro que hubieras querido montar y que ya no esté con nosotros? Era ese toro que montó un amigo que nunca pensé encontrarme en la peregrinación ahorita, el Osito, ¿cómo se llama el Osito? Un toro voltero. No sé de quién era de Joan Sebastián que lo montó, ¿cómo se llama? Un jinete, un jinete, ya este, ya se retiró ahorita, pero el toro se llama Osito, ¿cómo se llama ese jinete? Ya te digo. ¿Ese toro era de Joan Sebastián? Parece, parece, parece que sí, de Joan Sebastián. que méteme la foto con él. Se ha de conocer este jinete, ¿no? Pues yo apenas de 2010 para acá. Perdón, permítame tantito. No voy a quedar con la duda y yo les dije ese día que le iba a mandar la foto como se llama. Si no aquí lo buscamos, tenemos una base de datos amplia. Aquí lo voy a ver tantito porque no lo puedo poner así, mira, el que está ahí, el de rojo. No, es que no le pongas abrir porque no se presta. No, no lo vemos. A ver, y yo dije que no me lo voy a encontrar día y tuve la dicha de encontrármelo y tomarme la foto con él ese día. Y coster, coster, ¿sí lo vicas? Sí, 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 ahorita cuando veníamos me habías comentado, pero el toro que él montó te hubiera gustado montar a ti. Sí. ¿Cómo te gustan los toros, chompas? Pues me gustan, antes me daban miedo los toros volteros, pero ahorita me gustan más los toros volteros. Grandes, chicos, algún color en especial. ¿Algún color en especial? Porque dices, ese toro, qué chulo está, qué bonito, un toro que te llama la atención. Negros, barcinos, cebús. barcinos. Antes montaba cebús, pero ahorita ya no me cala mucho, me gusta medio así, llenote, así medio cafezota, así bueno, grande que tenga un voltero. ¿Te gusta? Sí, porque te divierte más, maneja más la cintura, más equilibrio. Antes pues montaba puro torajar los nudos, puro así me echaban, pero ahorita ya me empezaron a gustar más los toros volteros. ¿Cuándo vas a montar a grapa? No, nunca, nunca no lo voy a montar. ¿A grapa no? No. Una porque pues tiene su maña y pues los jalones que también te estira todo, cuello, todo, y otra pues mi brazo ya no me funciona. Sí, sí, ya la movilidad de las manos. Todo quebrado, no, no, y nunca no me gustó la grapa. Nunca te gustó. Bueno, chompas, pues, muchísimas gracias por ser el padrino de este proyecto, por ser el primero. algunos saludos si quieres mandarle a alguien, ¿a quién le dedicas tu trabajo, a quién se lo has dedicado y a quién siempre se lo vas a seguir dedicando? Pues, por primero, para empezar, a la Virgen de Guadalupe. Ella, por, ella trae una promesa para empezar y pues ella es por la que también tengo fe de salir adelante y otra a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mi mujer, a mis hijos y pues a todos los que nos siguen y especialmente a ustedes también que nos han apoyado. Jaripeo Extremo, adicto al peligro, quien dijo miedo, por upa adelante ahí vamos a andar, ya sabe, y gracias por la invitación y vamos a estar, compa. No, hombre, pues gracias, chompas, viejo. Estamos. Gracias, es el padrino de este proyecto, el primer invitado aquí en este capítulo en Jaripeo Extremo, el proyecto La Voz de Ustedes, los meros, meros. Pues muchísimas gracias, algo que quieras más agregar, chompas. Pues nada, pues gracias a ustedes nomás por la invitación y ya sabe, cuando guste, cuando se puede, se puede, vamos a estar. Y vamos a darle un seguimiento todavía más a detalle a la trayectoria de chompas. Pues esto ha sido todo por hoy, mi nombre es Germán Ramírez, para los que no me conocen y para los que ya me ubican, pues ya se la saben a todas las señoras y señores, niños y niñas, muchachos y muchachas, viejitos y viejitas. Gracias. 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 Gracias.